Muy buenas noches. Un saludo muy especial a todos los profesionales que desde diferentes países se nos unen esta noche a esta transmisión. La Academia Nacional de Farmacia, el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, SINAES, y la Conferencia Iberoamericana de Facultades de Farmacia, COIFA. Entidades todas vinculadas de una u otra manera a la educación farmacéutica y tomando en cuenta que al igual que todas las actividades de la sociedad, la educación en general y en este caso en particular la educación farmacéutica se ha visto afectada en esta época de pandemia por el COVID-19. Consideró oportuno abrir un espacio de discusión sobre la enseñanza remota de emergencia y organizar este foro titulado Experiencias educativas de las carreras de farmacia en Latinoamérica en tiempos de COVID-19, aprendizajes y retos. Que se plantea con el objetivo de conocer los principales retos y desafíos enfrentados así como también los mecanismos de resolución ejecutados por todos los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje en las carreras de farmacia para el establecimiento de la enseñanza remota de emergencia durante la pandemia del COVID-19. Tendremos entonces esta noche la oportunidad de compartir con una experta en educación que nos dará ese encuadre para establecer las diferencias entre la educación a distancia, la educación en línea o virtual y la enseñanza remota de emergencia para un mejor entendimiento de estas metodologías de enseñanza-aprendizaje. Así como también contaremos con la participación de tres excelentes profesionales farmacéuticas de Argentina, México y Costa Rica con una gran experiencia en docencia universitaria quienes nos compartirán los principales retos, brechas y oportunidades de mejora enfrentados por todos los actores del proceso de enseñanza y aprendizaje en las carreras de farmacia para el establecimiento de esta enseñanza remota de emergencia. Así como también las características de la evaluación que se ha tenido que implementar para fortalecer las competencias y habilidades en el estudiantado y el cumplimiento de objetivos de aprendizaje. Les agradezco de antemano a la máster Geisel Castro, a las doctoras Patricia Parra de México, a la doctora Marcela Longhi de Argentina y a la doctora Victoria Hall de Costa Rica su anuencia para disponer de su valioso tiempo para participar en este foro en el que cada una dispondrá de 15 minutos para su intervención. Les solicito respetuosamente a los participantes envíen sus preguntas por escrito en el ícono de preguntas y respuestas indicando a quién van dirigidas y éstas se contestarán al final de todas las exposiciones. El orden de las expositoras es el siguiente. Iniciará la máster Geisel Castro, continuará la doctora Marcela Longhi, posteriormente la doctora Victoria Hall y concluye con la participación la doctora Patricia Parra y pasamos al periodo de preguntas y respuestas. Sin más y para iniciar este foro procederé a presentar a la máster Geisel Castro Araya, coordinadora del programa de tecnologías educativas Protea, colaboradora del proyecto de desarrollo de competencias digitales en la docencia de la facultad de educación de la Universidad de Costa Rica. Desde hace ocho años trabaja en el área de tecnologías educativas y en los últimos cuatro años en la formación continua de docentes universitarios, así como estudiantes de varios niveles del aprendizaje en el campo de las tecnologías, tanto a nivel presencial como virtual. La máster Castro posee la licenciatura en educación y la maestría en administración educativa de la facultad de educación de la Universidad de Costa Rica, así como una maestría en innovación y tecnología de la Universidad Nacional. Le doy la palabra entonces a la máster Geisel Castro. Bueno, primero que todo, muy buenas noches. Es un gusto para mí compartir este ratito con ustedes y conversar de algunos temas importantes en esta emergencia que nos ha tenido a todos un poquito, digamos, enredados, ¿verdad? Que, bueno, otros hemos estado sufriendo diferentes situaciones, entonces creo que es importante tomarnos un ratito y reflexionar acerca de cuánto estamos aportando y cuánto, pues, ha estado requiriendo de nuestros conocimientos, tanto en el área de salud, como en el campo de ustedes, como en el área de educación. Entonces, bueno, vamos a iniciar con un poquito de caracterización, en realidad es algo muy breve, para diferenciar lo que es la enseñanza remota de emergencia, la educación en línea y la educación a distancia, como para tener un parámetro para poder conversar un poquito de los aspectos que vamos a desarrollar en este foro. Vamos a iniciar con un poquito de humor, este, voy a mostrarles unas imágenes. Primero, ¿verdad? Algo que está sucediendo y que está sucediendo a nivel mundial y es que por más que quisiéramos tener los recursos a mano para enfrentar a nivel de todo lo que ha implicado esta emergencia, muchas veces tenemos que usar lo que tenemos a mano, esforzarnos por aquello que no necesariamente es lo ideal, ¿verdad? Pero en sí nos puede ayudar a salir adelante en todo este proceso. Y bueno, también en el campo de la educación, que este, vemos cómo estamos en una situación de emergencia muy grave, como la mayoría de personas, ¿verdad? Con toda esta situación, los mismos estudiantes, pues, están asustados, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hasta dónde? Y, este, toda esta situación ha conllevado también que los docentes quieran seguir, pues, trabajando con la formalidad y la seriedad y el compromiso que siempre ha caracterizado la educación superior, ¿verdad? Y, bueno, también un poquito de humor es esta parte de cómo a raíz de toda esta emergencia siempre nosotros seguimos como tratando de jalar a los estudiantes para que continúen en este proceso y que veamos que la importancia es que a pesar de todo esto que está ocurriendo, podemos sacar, este, algo positivo. Podemos ver, entonces, ¿verdad? Como también hay diferentes noticias que nos muestran también esta parte, ¿verdad? Que tal vez nos hace reflexionar de todas estas posibilidades que tenemos ahora en el mundo de transformar, de mejorar, de hacer las cosas de manera distinta y de cómo, este, pues, todo esto que está ocurriendo en el mundo, este, nos puede permitir ver la vida de manera distinta y, este, pues, mejorar muchas de las decisiones que estamos tomando como, este, como ciudadanos del mundo. Entonces, veamos esto como una oportunidad. Vamos a conversar este, estos minutos precisamente para poder comprender un poco lo que está ocurriendo tanto a los docentes como a los estudiantes y, este, pues, tener esa empatía en todo este proceso. Vamos a leer esta frase que me pareció bastante interesante, este, que nos puede motivar un poco, que dice, nuestra mayor debilidad radica en no darse por vencido, es la forma más segura de tener éxito, es intentarlo una vez más. Y creo que esto es algo, esta frase que ha caracterizado sobre todo a esta parte en educación, en todos los niveles en los que se ha estado brindando educación a distancia o virtual, porque a pesar de que ha sido difícil para la mayoría, lo continúan, continúan, buscan cómo hacerlo, lo preguntan y lo intentan y creo que esa es la clave del éxito, ¿verdad? No darse por vencido y atreverse a cambiar y a mejorar. Entonces, este, ya entrando un poquito más en el tema, vamos a hablar un poquito de lo que es la enseñanza remota de emergencia, o R, ¿verdad? Como se ha, este, logrado, pues, distribuir o conocer alrededor del mundo. Una de las, una de las cosas importantes es que toda esta emergencia nos ha puesto un reto a las instituciones educativas y es cómo continuar impartiendo los cursos, cómo continuar este proceso de aprendizaje con los estudiantes y también cómo mantener en este proceso a salvo al personal administrativo en general, docentes y también a los estudiantes, cómo logramos esto. Y bueno, la solución que ha sido generalizada en todo el mundo es cancelar todas las clases presenciales, incluidas las prácticas de laboratorios y otras actividades de aprendizaje, ¿verdad? Como bien lo sabemos. Y que los docentes impartan sus cursos en línea. Esto, este, a pesar de que en otros momentos en la humanidad han habido situaciones de emergencia, esta ha sido la más, la más extensa y la más, la que ha impactado, digamos, más ámbitos a nivel mundial. Entonces, que los profesores ahorita estén impartiendo cursos en línea, la realidad es que a todos nos ha agarrado, como por decirlo así, desprevenidos y no estamos preparados para enfrentarlo. Se han hecho muchos esfuerzos, pero esto ha aplicado muchos retos en las instituciones educativas, las cuales han hecho esfuerzos importantes para tratar de salir adelante. También es importante entender que esta situación de emergencia, ¿verdad? Este, remota de emergencia ha obligado a los docentes a cambiar la enseñanza presencial, ¿verdad? Que ya estaba totalmente incorporada en sus conocimientos a una distinta. Es decir, también se han visto en un proceso donde han tenido que aprender cómo trabajar desde otra opción pedagógica. La realidad es que muchos docentes y estudiantes no estaban preparados. Ha sido un proceso complejo, ha sido un proceso arduo y la planificación y elaboración que conlleva hacer los materiales no es la requerida, por decirlo así. El docente hace un gran esfuerzo por colocar materiales en mediación o en las plataformas en las que cuenten las instituciones. Pero, lógicamente, todo este proceso ha incidido en la calidad del aprendizaje que se está logrando, ya que no se ha hecho con el tiempo requerido. Y otro aspecto, ¿verdad? Que tal vez esto depende mucho de la institución. Hay una limitación de recursos, tanto técnicos como financieros, humanos y de infraestructura. Muchas cosas, bueno, sobre todo al principio de toda esta situación, no se daba abasto en muchos aspectos, en asesorías, en ancho de banda. La misma plataforma, por ejemplo, la que nosotros utilizamos en la Universidad de Costa Rica, al principio se caía mucho. Creo que se han hecho esfuerzos importantes en toda esta infraestructura tecnológica para mejorar esa parte. Decisiones acertadas que han hecho que ahora sea más estable, pero todas estas cosas, digamos, no se habían podido prever. En la imagen que ven ahí, ¿verdad? Como manera un poco, digamos, representativa, vemos cómo la forma en que los estudiantes perciben lo que el docente está transmitiendo, muchas veces no llega de la mejor forma. Los problemas técnicos, a veces el docente está explicando y el estudiante tal vez tiene problemas de audio, no escuchó. Todas estas situaciones son reales y dificultan la puesta en práctica de los procesos educativos en toda esta virtualización a la que se ha recurrido, ¿verdad? La virtualidad con la que nosotros estamos trabajando viene de un proceso atrás, ¿verdad? Han habido diferentes experiencias. Una de ellas es la educación a distancia. Vamos a ver unos aspectos básicos de la educación a distancia. Esta es una opción pedagógica organizada y lo pongo en mayúscula porque de verdad que la educación a distancia, por ejemplo, hablemos de la UNED, tiene toda una organización de manera consciente en la que tanto el docente como el estudiante no se encuentran juntos geográficamente, pero existe una claridad en la forma en que se da este proceso de aprendizaje. Esto es muy importante porque muchas veces ahorita, digamos, tanto los estudiantes esperan cosas del docente como el docente del estudiante. Y bueno, creo que es importante entender que nosotros en este tiempo de emergencia no tenemos pues todos los recursos y la organización que tiene, por ejemplo, una educación a distancia, ¿verdad? Eso es importante. Claro. Las características de la educación a distancia es que tienen una propuesta muy clara y bien fundamentada a nivel pedagógico en cuanto a toda su parte didáctica y metodológica, la cual se ha comprobado, se revisa, se cambia, se modifica, se valida, ¿verdad? Se hace todo un proceso formal en esa parte. Además, la educación a distancia no se limita al uso de una sola tecnología, sino que utiliza varios recursos dependiendo de lo que pueda funcionar para el estudiante. Recursos complementarios como la radio, recordemos que antes así era como se estudiaba, ¿verdad? Los programas de televisión, los libros que son hechos especialmente para, reactados y dirigidos totalmente para los estudiantes, videos totalmente planificados con un equipo bien, este, completo. Se dan asesorías presenciales, ¿verdad? Que son opcionales, no son obligatorias y bueno, más, más digamos, en estos últimos años se ha recurrido a lo que son los entornos virtuales. Sin embargo, los entornos virtuales de la educación a distancia son un complemento a todos los recursos que sí ya se trabaja en este tipo de educación. A manera de ejemplo, quisiera destacar que en la educación a distancia para hacer un libro se requiere de un proceso de un año o más. Es decir, hacer un libro en la educación a distancia no se podría, este, para un curso requiere una planificación mucho, mucho, este, digamos, con mucha planificación en el tiempo. No se puede improvisar, no se puede decir, ah, mira, vamos a hacer un libro para el curso que damos el otro semestre. Sino que tiene todo un proceso de, este, acompañamiento, de dirección, de edición, ¿verdad? Y que va a dar un fruto que va a asegurar que el estudiante pueda hacer, pueda tener éxito en el curso con ese material. La educación a distancia también cuenta con un equipo de apoyo interdisciplinario que le da todo un soporte al docente, al estudiante, para poder elaborar su curso. Hay un coordinador general, digamos, de la carrera o de la materia que se está implementando, dependiendo de cómo trabajen, si es por horarias. Hay un experto en contenidos que es el que, digamos, prepara el curso o lo diseña. Un tutor, que este varía, puede variar, puede que cada cuatrimestre o semestre varíe el tutor. Un asesor de diseño de la plataforma o del material que se va a trabajar. Un tecnopedagogo, ¿verdad? Que da toda la asesoría de si lo que se está planteando es lo mejor que se puede plantear o si hay algo, una opción mejor. Un diseñador gráfico, este, y evaluadores de sistema. Entre muchos otros implicados en el proceso, porque la educación a distancia es muy sólida y realmente le da un soporte al estudiante de manera muy clara. Yo recuerdo que hace unos años que había ido a matricular con una amiga de la UNED. Este, es increíble el nivel de organización y de previsión de todos los detalles, la claridad, por ejemplo, dónde tienen que hacer los exámenes, este, dónde tienen que matricular las fechas. Todo calza de una manera totalmente planificada y ordenada. Entonces, es bastante interesante. Vamos a ver ahora un poquito de, este, los aspectos generales de la educación virtual, que es la educación en línea, que llamamos. Bueno, esta educación virtual es la que se utiliza para poder impartir cursos online, que llamamos, y que ha sido estudiada durante esta última década por diferentes investigadores desde diferentes ámbitos y que ha tenido un gran aporte a la educación y ha abierto diferentes posibilidades para crear todas estas plataformas personales de aprendizaje, que permiten que cada estudiante pueda aprender o elegir los cursos que quiere matricular o llevar y que ha sido tan utilizada a nivel mundial. Numerosas investigaciones en diferentes temas, como por ejemplo teorías que apoyan esto, los modelos, los criterios de evaluación que se deben dar en la educación en línea para que se asegure una calidad. Todos los temas que tienen que ver con el diseño de los cursos, pensando en más que todo en que no se trata de colocar en una plataforma materiales y que los estudiantes bajen una lectura y que tengan que subir un resumen, lo cual convertiría un curso en línea en un repositorio. La idea es que no sea solamente eso, sino que se pueda planificar un curso como si fuera un ambiente de aprendizaje distinto. Aunque no nos veamos en el aula, nos vamos a ver en la plataforma y cuál va a ser esa interacción, cuál va a ser esa dinámica de trabajo, cómo va a ser esa evaluación, depende del docente. De acuerdo a las investigaciones realizadas, el aprendizaje es efectivo con un diseño y planificación del programa del curso. Esto conlleva todo un trabajo sistemático previo a la realización de un curso virtual. Algunas de las dimensiones que se han estudiado bastante por estos investigadores y que todavía se continúan investigando, esto no es algo terminado, sino que siempre aprendemos cosas nuevas de los cursos virtuales, aspectos como la modalidad. Hablamos que hay cursos que son completamente en línea, hay cursos que tienen una parte, lo que llamamos bimodales, que tienen una parte presencial y una parte virtual. También hay cursos que son bajo virtual, que tienen poca virtualidad, es decir, una plataforma que acompaña, que puede ser que alguna que otra clase se desarrolle ahí, pero que no necesariamente completamente. También tiene que ver con el ritmo de trabajo. Algo muy importante y que yo siempre rescato, ¿verdad? Y resalto sobre todo en este tiempo de emergencia, es que no es lo mismo planificar una clase para lo presencial que para lo virtual. Los estudiantes no lo reciben de la misma manera. Cuando uno está en una clase, uno puede tal vez estar ahí, escuchar al docente una hora explicando algo o más, y se recibe bien, digamos, uno lo logra, va tal vez a un descanso, regresa y continúa una dinámica ahí fuerte, digamos, de trabajo en grupo, o experimentos o diferentes alternativas, pero el estudiante lo logra porque está ahí. Pero cuando trabajamos en la plataforma, pretender que el estudiante vea un video de una hora, participe de una clase sincrónica de una hora, y luego haga más trabajos que le implican otras horas, hace que los cursos se vuelvan muy complejos y que se vuelvan muy cansados. No es lo mismo sentarse frente a una computadora que estar con los compañeros, que estar con el docente. Eso es algo, digamos, que se ha trabajado y se ha tratado de visualizar de manera distinta. Porque veamos ahí un poco el rol del estudiante. En una clase normal, el estudiante tiene, dependiendo de lo que tenga que hacer, un rol distinto. En la clase virtual, puede ser más, en la clase presencial puede ser más pasivo y a veces activo. Pero en la clase virtual, el estudiante tiene que tener un rol activo a la hora de crear materiales de aprendizaje. Entonces, todo esto hay que considerarlo. Las pedagogías que acompañan el diseño de los entornos de aprendizaje son muy importantes porque eso nos dice cuál va a ser el rol del estudiante, el rol del docente, cómo se va a construir este aprendizaje, si se van a utilizar actividades sincrónicas, si van a ser asincrónicas, cómo se va a evaluar. No es lo mismo hacer un examen presencial, una práctica laboratoria. Todo esto hay que considerarlo en la educación en línea porque es totalmente diferente. Y además, cómo se va a dar este proceso de acompañamiento. porque los estudiantes muchas veces cuando en lo presencial se acercan, nos hacen preguntas, levantan la mano, estamos en esta situación de interacción constantemente. Pero en lo virtual, muchas veces estos espacios son distintos. Entonces, hay que dejar muy claras las indicaciones, tener mucha claridad en las conversaciones y también en espacios para que ellos puedan tener retroalimentación y aclarar sus dudas. En cuanto a toda esta parte de la virtual, yo quería destacar un aspecto que también es un poco similar al ejemplo que puse con la educación a distancia. Para planificar, preparar y desarrollar un curso universitario totalmente en línea, se requiere de un tiempo de seis a nueve meses para que este pueda hacerse, digamos, con una calidad. Entonces, comparemos eso con lo que está ocurriendo en este momento, que lo estamos haciendo al día a día. Entonces, creo que nos da ahí un parámetro de comparación para entender que no podemos obtener el mismo resultado. Otra cosa es que los docentes, por lo general, se sienten cómodos al realizar los cursos virtuales ya después de la segunda o tercera repetición de un curso en línea. Si es la primera vez que lo dan, probablemente algunas cosas no salgan tan bien, algunas propuestas tal vez puedan hacerse mejor o tal vez la forma en que me dieron el foro no fue la que querían o tal vez establecieron una actividad y no se logró el objetivo pedagógico que se requería. Entonces, es importante también entender esta parte de que los cursos en línea se tienen que ir reflexionando, se tienen que ir mejorando conforme se van desarrollando. Y es imposible que todos los miembros de una facultad se conviertan de manera repentina. Puede ser que algunos tengamos competencias tecnológicas muy fuertes y que nos quede más cómodo trabajar con tecnología y no tengamos ningún problema con este tema de abrir Zoom o Microsoft Teams o algunas otras herramientas que podamos disponer ahí como Urode y todo esto. Pero esto no quiere decir que el ser, tener una competencia tecnológica fuerte nos hace expertos en aprendizaje en línea, porque hay todo un proceso detrás a nivel pedagógico y del diseño de los entornos que requiere de una reflexión y de un acompañamiento importante de validación. Aunque en muchos casos los centros, digamos, educativos cuentan con los recursos, algunas veces las exigencias, digamos, de las demandas en el uso de las plataformas hacen que se saturen y sobrepasen la capacidad. Entonces, esto muchas veces también genera problemas porque, bueno, nosotros nos pasó a los docentes, como les comentaba al inicio, que los estudiantes decían, no, es que la plataforma se cayó, no podemos entrar y todo esto genera frustración, angustia y hace que tanto docentes como estudiantes se sientan desmotivados. Entonces, estos aspectos técnicos siempre tienen que acompañar toda la planificación. Tal vez a nivel general, ya para cerrar mi participación, que las compañeras tienen mucho que decir y va a ser muy valioso escucharlas, podemos concluir que todos estos ERRES no dejan mucho espacio para la planificación y que también se realizan con los recursos que tenemos disponibles, pero que tal vez tampoco fueron los mejores. Ahorita cada uno está trabajando con los recursos que tiene cerca en su casa, disponibles, y tal vez no necesariamente sean los que tenía, por ejemplo, en las instituciones y que ahí tal vez podemos hablar también de una brecha en cuanto a la parte de tecnología. Y también es importante no perder de vista la justicia social con que se están impartiendo estos cursos en este momento, porque muchas veces los grupos que tienen más recursos o más acceso son los más privilegiados y aquellos que tal vez no tengan tanta tecnología o comparten computadora con hermanos o con otros compañeros, les queda un poco más difícil acceder y tener pues la misma interacción y el mismo producto a nivel tecnológico. Entonces, también que tengamos claro esa parte y que seamos más sensibles, por decirlo así, con el estudiante. Esto es importante y también creo que hay que distinguir entre el aprendizaje en línea cotidiana, en un curso normal, y otro que se realiza con los recursos mínimos, con el escaso tiempo de preparación y bueno, entender que eso es lo que estamos teniendo en este momento. Una enseñanza virtual, una enseñanza remota de emergencia que no necesariamente nos dio tiempo de prepararnos. Entonces, creo que las instituciones educativas y bueno, hoy que estamos hablando en la facultad de farmacia, en este tema, es importante prever el diseño de estos planes para que futuros eventos, esperemos que no sean tan graves, pero digamos que tener ese plan de contingencia que nos permita poder actuar, poder tener la infraestructura, poder tener las competencias, que podamos tener esa parte y atrevernos a hacer las cosas lo mejor que podamos y les agradezco mucho su atención. Espero que todas estas pequeñas características que trabajamos nos hagan poder comprender un poco la diferencia y el reto y el esfuerzo que están enfrentando los estudiantes y los docentes en este tiempo y que hay que reconocerles sin duda el gran trabajo que están haciendo al enfrentarse a toda esta situación y continuar dando un buen producto, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias y quedo pendiente si hay alguna consulta o buenas noches. Muchísimas gracias, Heysel y procedo entonces a darle la palabra a la doctora Marcela Longhi a quien voy a presentar. La doctora Longhi es directora de la carrera de farmacia del Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Posee la licenciatura en Química Medicinal y el doctorado en Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha tenido una amplia trayectoria en el Departamento de Ciencias Farmacéuticas de dicha universidad donde ha ostentado diversos cargos. Se destaca también por su participación en el Ente Coordinador de Unidades Académicas de Farmacia y Bioquímica el ECOAFIP de Argentina así como en la Conferencia Iberoamericana de Facultades de Farmacia COIF. Esto, entre muchos otros aspectos a destacar en el currículum que no nos daría tiempo para abarcar más cosas de la experiencia y la formación de la doctora Longhi y su carrera académica. Adelante, doctora Longhi. Bueno, muchas gracias, Lidia, y quiero agradecer también a la Academia de Farmacia y el Colegio y Farmacéuticos de Costa Rica, a la SINAE y a la COIFA quienes por intermedio de la doctora Lidia Fonseca han organizado este encuentro para debatir sobre esta temática tan actual y que nos tiene tan preocupados a todos y en todo el mundo. Bueno, yo creo que todos a esta altura de los días hemos comprendido que el advenimiento de este virus del COVID-19 nos ha cambiado la vida y yo creo que los cambios van a ser permanentes. Muchos de estos cambios van a perdurar en el tiempo. Me parece que lo mismo ha acontecido con la enseñanza, ya que muchos de los cambios que estamos introduciendo en estos momentos van a ser cambios que van a perdurar de ahora en más. Voy a contar la experiencia de lo que ha sucedido, la experiencia de lo que está sucediendo en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba donde se dicta la carrera de farmacia, ya que el día 13 de marzo por un problema sanitario se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, lo que llevó desde ese día a tener que hacer una mudanza a todos los profesores desde la enseñanza presencial a la enseñanza a distancia. hasta ese momento las experiencias que había de enseñanza en modo virtual era el uso de las aulas virtuales que estaban alojadas en la plataforma Moodle, en la cual se subían el material para las clases, los powerpoints de las clases, algún material que se quería compartir con los alumnos, se establecía el contacto de los alumnos, o sea, se enviaban mensajes y se recibían mensajes de los alumnos, pero no mucho más que eso. Y es como que de un día para el otro hubo que hacer un paso forzoso de la enseñanza presencial a la enseñanza virtual, lo cual tomó desprevenidos a la gran mayoría de los profesores de la facultad y, por supuesto, de los involucrados en el dictado de la carrera de farmacia. En la facultad se trataron, una vez superado el shock o el impacto que produjo esta situación, se trataron de implementar estrategias que ayudaran a los profesores a poder implementar la enseñanza virtual o la enseñanza remota de emergencia. Y, por supuesto, que no se hizo de la manera en que recién lo comentó Heysel. No se pudieron planificar las actividades, sino que todo se fue haciendo muy de golpe y como cada uno lo pudo hacer y a su manera. Por supuesto que había algunos profesores, sobre todo los más jóvenes, que están más familiarizados con estas nuevas tecnologías y otros profesores con un poco más de trayectoria ya dentro de la institución, a los cuales le cuesta, le costó y le sigue costando un poco adoptar estas nuevas técnicas. Así que la Facultad para tratar de solucionar los problemas elaboró unos instructivos, tanto escritos como en videos, se creó un grupo de ayuda en la cual participan muchos profesores jóvenes para ayudar a los profesores que están menos familiarizados con estas técnicas a llevar adelante sus cursos. Y también lo que fue muy valioso es que a través del correo electrónico que se llama Facultad y que compartimos todos los docentes de la Facultad se empezaron a compartir experiencias, las distintas experiencias de los profesores que iban implementando para sus clases y era como una prueba, error, entonces compartían sus aciertos y sus desaciertos que para que pudieran servirle a todos y pudieran organizar y implementar sus clases virtuales. Como les comenté, la Facultad había creado dentro del material para difundir estaba la guía del docente y la guía del estudiante. En la guía del docente se establecían algunos lineamientos básicos para el material que se tenía que compartir con los alumnos en el cual se especificaba que este material tenía que ser claramente visible aún en pantallas pequeñas porque podía haber muchos estudiantes que presencian en las clases a través del uso del celular por no poseer computadoras ni notebook. También que no requieran... Perdón, doctora Longhi, perdón la interrupción. ¿Usted está compartiendo pantalla o no tiene presentación? Sí, estoy compartiendo. No, es que no la estamos viendo. Ah, disculpe. perdón. A ver... ¿Ahí están viendo? Sí, ¿puedes darle en modo presentación para que se vea más amplio? Sí. Ok, gracias. Disculpen. Bueno, los lineamientos básicos que se habían establecido es que sean claramente visibles aún en pantallas pequeñas, ya que no se sabía si los estudiantes iban a utilizar notebooks, computadoras o solo celulares que no requieran largas conexiones a internet y transferencias de archivos de gran tamaño, ya que muchas veces podía ser que se dispusiera de señales de internet bajas, que los elementos audiovisuales que se emplean sean de corta duración, de no más de 10 minutos o de 15 minutos, porque justamente como recién explicó Heysel, el estudiante no mantiene mucha atención cuando está presenciando una clase de manera virtual. Entonces lo que se aconseja es dividir el material desglosarlo en varias partes, como ser un determinado tema, en parte 1, en parte 2, en parte 3. Y también lo que es importante es que se permita una interacción con alumnos, se mantenga un contacto permanente con alumnos a través de foros y a través del chat que brinda la plataforma mundial. También, más o menos a los 15 días de haberse descretado el aislamiento preventivo y obligatorio, se comenzaron a realizar reuniones con los profesores de los diferentes ciclos usando plataformas virtuales. En estas reuniones se trató de conocer cómo los profesores habían podido comenzar el dictado de sus clases de manera virtual y qué herramientas estaban utilizando. Y la verdad que al tener este primer encuentro con los profesores se tuvo una gran sorpresa ya que todos los profesores estaban dictando sus clases de manera a distancia utilizando distintos recursos. ¿Por qué digo que es una sorpresa? Porque había muchos profesores que durante la época anterior de las clases presenciales eran un poco reticentes a utilizar herramientas virtuales, algunos ni siquiera estaban utilizando la plataforma Moodle. Entonces pensábamos que iban a ser un poco reacios adherirse a estas nuevas tecnologías y que le iba a costar comenzar a dictar sus clases de manera virtual. Pero no fue así porque todos empezaron a investigar a tratar de buscar en internet qué herramientas podían utilizar y todos en ese momento a los 15 días ya estaban dictando sus clases de manera virtual o a distancia utilizando distintas herramientas distintas plataformas como el Zoom como el Google Meet como el Classroom el Classroom sobre todo lo estaban utilizando para las clases prácticas de resolución de ejercicios y problemas o de seminarios también se utilizaba YouTube algunos profesores habían creado su canal de YouTube grababan videos en su casa y los subían a la plataforma también se habían hecho grupos de WhatsApp muchos grupos de WhatsApp en las diferentes materias porque los profesores manifiestan que les resulta mucho más fácil establecer el contacto con los alumnos también por supuesto utilizando la plataforma Moodle donde muchos docentes aquellos que por ahí no se sienten tan capacitados para implementar otras herramientas un poco más avanzadas lo que han decidido es grabar Powerpoint con audio que lo suben a la plataforma Moodle a su vez también aquellos profesores que graban videos los cuales tienen un peso bastante grande y pueden saturar la plataforma Moodle lo que hacen es subir los videos al Drive y a través de la plataforma Moodle ponen el link mediante el cual pueden ingresar a ver los videos en todas las asignaturas de la carrera de farmacia los docentes utilizan más de una plataforma o herramienta virtual y a su vez ya a esta altura tenemos reuniones más o menos cada 15 o 20 días con los profesores utilizando Zoom o Google Meet en estas reuniones ya los profesores han mostrado su conformidad de la manera en que están realizando el dictado de sus clases por supuesto siempre con algunas limitaciones y a su vez manifiestan la gran conformidad que brindan los alumnos que están tomando estas clases también desde un primer momento se empezaron a realizar reuniones del grupo de gestión de las autoridades de la facultad con los directores de las cuatro carreras que tiene la facultad de las cuatro carreras de grado para hacer una reprogramación de cuatrimestre ya que había que modificar la planificación anual que se presenta en la facultad y que es aprobada por el consejo directivo en esta planificación se modificó también en el reglamento de enseñanza de la facultad y se extendió la duración del cuatrimestre estas resoluciones también en el grupo de gestión se planificaron una serie de resoluciones las escuelas fueron presentadas y aprobadas por el consejo directivo de la facultad uno de los objetivos de estas resoluciones como dijimos era hacer la reprogramación del cuatrimestre y a su vez dar un aval legal a las actividades que se estaban realizando esto era importante darle este aval legal ¿por qué? porque muchos estudiantes que habían comenzado a tomar sus clases de esta manera a distancia con el tiempo dejaron de seguir el dictado de las clases porque quizás pensaban que cuando se volviera a la presencialidad a la nueva normalidad como le dicen ahora quizás se volvieran a repetir todos estos contenidos pero en esta resolución se determinó que todos los contenidos que se daban de manera virtual no se volverían a repetir y que ya serían parte de la planificación de la asignatura y a su vez estas resoluciones también justificaron el no cumplimiento de manera excepcional de las resoluciones del Ministerio de Educación de la Nación que reglamentan las carreras como es la resolución 566 de 2004 que establece los estándares de acreditación para la carrera de farmacia uno de los aspectos que toca esta resolución son los contenidos mínimos los cuales de manera virtual se pueden seguir dictando exactamente igual que si fuera de manera presencial pero lo que sí se modifica son los ámbitos de formación práctica que en la resolución del Ministerio de Educación dice que la formación práctica se tiene que hacer en laboratorios en gabinetes en la farmacia comunitaria en la hospitalaria o en la industrial y que a su vez esta formación práctica tiene que tener una intensidad o una carga horaria del 40 al 50% del total de la carga horaria de la carrera o sea que hay que justificar justamente por más que este público conocimiento de lo que está sucediendo hay que dar un amparo legal a que esto no se está cumpliendo y a su vez también la resolución 2641 del 2017 que reglamenta la educación presencial a distancia en la República Argentina donde se establece que para las carreras presenciales la carga horaria mínima presencial tiene que ser superior al 50% también en estas reuniones del grupo de gestión se decidió hacer una consulta a los profesores sobre la disponibilidad de internet y el acceso a las herramientas virtuales y en la cual como ya les comenté el 100% de los profesores comentaron que estaban realizando actividad de manera virtual también se hizo una encuesta a los estudiantes para lo cual se tomó como testigo una asignatura por año y por carrera en la cual se les consultó si disponen de internet en su lugar de cuarentena qué tipo de acceso a internet tienen sin wifi o de paquete de datos cuál es su forma de acceso a los contenidos o actividades virtuales si usan computadora o tienen teléfono si está pudiendo tomar los contenidos o las actividades propuestas por las diferentes asignaturas que está cursando si la respuesta anterior fue no marque las opciones que justifiquen dicha imposibilidad a su vez también se le consulta si el estudiante tiene otras responsabilidades como criar sus hijos si tiene que acompañar a sus padres como resultado se obtuvo que entre el 85 y el 100% de los estudiantes dependiendo del año que estaban cursando tenían accesibilidad a internet y tenían algún dispositivo para poder hacer el seguimiento de las clases al ver que había algunos estudiantes que no tenían disponibilidad o acceso a internet la universidad creó un sistema de becas de conectividad para darle a aquellos estudiantes que estaban imposibilitados de ingresar a las actividades virtuales un paquete de datos y también se estableció un convenio entre el Ministerio de Educación de la Nación y el EANCOM para que todas las plataformas virtuales y las aulas virtuales tengan acceso gratuito o sea que no consuman datos como ya les comenté desde esta encuesta sobre el acceso a internet vemos que en primer año solo el 75% de los alumnos respondieron o tenían acceso a internet no quiere decir que solo el 75% tenían acceso a internet sino que también hubo un número de estudiantes que no respondió y esto se puede deber a que cuando comenzó la cuarentena o el aislamiento social obligatorio los estudiantes de primer año recién estaban finalizando con el ciclo introductorio a la facultad que habían comenzado en el mes de enero y no habían comenzado aún el cursado de las asignaturas correspondientes al primer año de la carrera después tenemos que en segundo año el 100% de los alumnos respondió y que tenían internet y estaban haciendo el seguimiento de la asignatura en tercer año el 99% el cuarto el 90% y el quinto el 88% también hubo algunos alumnos que respondieron que habían decidido este año o mientras perdurara esta etapa de aislamiento social no seguir sus estudios y que los retomarían cuando se pudieran volver a las actividades presenciales también se preguntó si los alumnos tenían qué tipo de ingreso acceso a internet tenían la mayoría tenía wifi y a su vez también una gran mayoría disponía de acceso a internet a través de computadoras o de notebooks lo que no quiere decir que estas computadoras o notebooks sean de uso exclusivo del estudiante sino que a lo mejor en su hogar tienen una y que es compartida por otros integrantes de su familia y que en estas épocas son bastante requeridas ya que si tiene hermanos en la casa todos están haciendo tomando enseñanza virtual y utilizando estos dispositivos bueno como les comenté la Universidad de Córdoba dio un becas un programa creó un programa de becas de conectividad en la cual resultaron beneficiarios 1923 estudiantes de la universidad de los cuales 8 de ellos son estudiantes de la carrera de farmacia a su vez se implementaron otras estrategias en esta emergencia y es que se tenga se determinó que se tenga que hacer una validación de los contenidos vertidos en las clases virtuales para que los alumnos para saber si los alumnos estaban comprendiendo los temas que se les estaban brindando y a su vez también hacer como una calificación de los alumnos respecto a si comprenden los contenidos con qué grado los están comprendiendo con qué profundidad pero de ninguna manera esta validación hace o tiene la intención de que los alumnos queden fuera del sistema también uno de los temas más críticos que se presentan en la facultad y para la carrera de farmacia es la realización de las actividades prácticas de laboratorio ya que los entornos virtuales es muy difícil de poder realizarlos entonces lo que se ha previsto es sobre todo para las materias de los primeros años es la realización de videos interactivos incluso existen en internet algunos videos sobre algunas prácticas de laboratorios simples pero ya para las materias del ciclo superior o del ciclo profesional de la carrera de farmacia ya no es posible disponer en las redes de estos videos entonces lo que se ha propuesto es la realización del trabajo práctico de laboratorio en el ámbito de la facultad y que el mismo sea transmitido por streaming para que los alumnos puedan interactuar con los docentes en el momento que se está realizando el trabajo práctico esto aún no se ha podido realizar porque no se permite todavía el ingreso a la facultad a los laboratorios de la facultad ya se ha presentado un protocolo para poder ingresar a la facultad el cual está siendo analizado por el comité operativo de emergencia de la provincia de Córdoba y aún no se le ha dado la autorización pero nosotros estimamos que a lo sumo en una semana 10 días ya se va a poder ingresar al edificio de trabajos prácticos para poder realizar el montaje de los trabajos prácticos de laboratorio y realizar la transmisión por streaming otro de los problemas que se nos presenta es con respecto a las prácticas tuteladas o el practicanato profesional como le llamamos nosotros en nuestro plan de estudio el cual tiene una duración de 500 horas y se hace en dos ámbitos uno de estos ámbitos es la farmacia comunitaria que es obligatoria y el otro ámbito de ejercicio es o entre la farmacia hospitalaria la farmacia industrial o los laboratorios de investigación lo que se ha encontrado en este momento para tratar de solucionar solucionar entre comillas digamos este problema es la realización de cursos que sean tomados por todos los estudiantes inscritos en el practicanato cursos dados por los instructores de prácticas y sobre todo en estos momentos de COVID-19 cursos vinculados a esta problemática los cuales aún no se han implementado porque pensábamos que teníamos la ilusión de poder retornar a las aulas en julio o en agosto pero esto aún no se sabe por lo cual a partir de la segunda quincena de junio ya va a comenzar el dictado de estos cursos para los alumnos que están cursando el practicanato y otro tema que nos presenta muchos interrogantes es la toma de los exámenes todavía no sabemos con certeza cómo se van a poder tomar los exámenes sobre todo para los cursos iniciales de la carrera donde hay una gran cantidad de alumnos como prueba durante la primera semana de junio se van a tomar los exámenes extraordinarios para la que se llaman los exámenes del turno de mayo que este año se van a tomar en el mes de junio y que lo toman los alumnos que adeudan solo dos asignaturas para finalizar sus estudios para estos exámenes que tienen un número bastante reducido de alumnos lo que se ha pensado es tomarlo de manera oral y utilizando la plataforma Zoom estos exámenes deben ser grabados para que quede constancia de la toma y el desempeño de los alumnos de los niños para saber cómo era la situación en otras facultades de Argentina donde se dicte la carrera de farmacia yo he consultado a otros colegas que pertenecen a universidades o facultades que dictan la carrera de farmacia y son miembros del ente coordinador de unidades académicas de farmacia y bioquímica como la Universidad Nacional de Patagonia de San Juan Bocco la Universidad Nacional de San Luis la Universidad Nacional de Rosario la Universidad Nacional de Misiones la Universidad de Buenos Aires la Universidad Nacional del Sur y la Universidad de Maimonides en todas estas es que se aplican las mismas tecnologías y recursos didácticos muy similares a los que estamos aplicando nosotros acá en la Universidad Nacional de Córdoba y a su vez también que en todas las asignaturas han comenzado su dictado a distancia y que un gran porcentaje de alumnos está asistiendo a estos cursos como reflexión para terminar quiero manifestar que el contacto con los alumnos en el aula es lo que da el verdadero sentido a la enseñanza que el estudiante adquiere en las aulas y laboratorios los conocimientos actitudes procedimientos habilidades y destrezas necesarios para su desempeño profesional en los distintos ámbitos de competencia farmacéutica que la enseñanza virtual es un buen complemento de la enseñanza presencial pero nunca podrás reemplazarla en la educación farmacéutica bueno muchas gracias a todos y después quedo atenta a sus preguntas muchas gracias doctora Longhi por su participación y subimos de Suramérica a Centroamérica y continúa entonces la participación de la doctora Victoria Hall Ramírez quien es docente del departamento de atención farmacéutica y farmacia clínica y es en este momento la actual decana de la facultad de farmacia de la universidad de Costa Rica la doctora Hall posee la licenciatura en farmacia y la maestría en farmacoeconomía de la universidad de Costa Rica así como el máster en atención farmacéutica de la universidad de Granada la doctora Hall tiene una trayectoria de 20 años en la facultad de farmacia de la universidad de Costa Rica donde ha ostentado diversos cargos entre ellos directora del centro nacional de información de medicamentos directora del departamento de atención farmacéutica vicedecana de la facultad de farmacia por varios periodos y la doctora Hall esto es parte muy pequeña de su currículum ya que pues también se ha destacado por su participación en diversos foros y en particular en la Federación Internacional de Farmacia así es que le doy la palabra a la doctora Hall Bueno muy buenas noches a todos muchísimas gracias por su presencia y su interés en el tema en este caso pues claramente me corresponde contarles cómo ha sido la experiencia a nivel de Costa Rica en tiempos de COVID y antes de entrar en materia pues yo quisiera hacer un agradecimiento a todos los organizadores del evento a los compañeros decanas y decanos de farmacia del país que muy amablemente también colaboraron compartiendo sus experiencias para poder ser presentadas el día de hoy a los docentes y personal administrativo del INIFAR del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas y de la Facultad de Farmacia de la UCR porque realmente este es el trabajo que hacemos todos día con día a la Oficina de Ministerio de Salud de la Universidad de Costa Rica porque al final vamos a ver algunos datos muy interesantes que tienen que ver con salud mental y finalmente a nuestros estudiantes que en realidad son los protagonistas de esto si para nosotros como docentes ha sido difícil para ellos también es difícil así que sin ellos no tendríamos razón de existir claramente como una universidad y el agradecimiento va para ellos los puntos que vamos a abordar en estos minutos claramente van a ser los retos brechas y limitaciones que se han tenido en las universidades que imparten farmacia en el país vamos a hablar después un poco más extensamente de las experiencias en la Universidad de Costa Rica específicamente en la Facultad de Farmacia y vamos a hablar un poquito de este distanciamiento físico pero no social y su impacto en la salud mental de los estudiantes en el caso de Costa Rica la licenciatura en farmacia es dictada por cinco universidades la UCIMED que es la Universidad de Ciencias Médicas la UIA que es la Universidad Internacional de las Américas la Universidad Latina de Costa Rica la Universidad de Iberoamérica UNIVE y la Universidad de Costa Rica así que vamos a hablar un poquito de cada una y como les digo después vamos a entrar un poquito más en la Universidad de Costa Rica con respecto a la Universidad de Ciencias Médicas la UCIMED la doctora Natalia Bastos Soto que es la decana pues me compartió alguna información que me pareció importante comentarla con ustedes y bueno que es que la virtualidad ha sido un trabajo de hace varios varios tiempos es algo en lo que se viene pensando y al tener un departamento de tecnología educativa pues se han brindado acciones de capacitación al personal docente por otro lado se tiene un aula virtual donde se han implementado herramientas o técnicas didácticas como foros discusiones debates trabajo colaborativo sesiones sincrónicas se tiene acceso remoto a través de su plataforma a imágenes ilustraciones casos clínicos y evaluaciones y han utilizado pues herramientas que creo que todos hemos aprendido a utilizar también en tiempo récord como lo es Teams, Zoom Skype centros de simulaciones WebEx y aulas virtuales en el caso de la UIA la Universidad Internacional de las Américas el doctor Edgar Hernández Mora como decano pues me comentó que se han estado utilizando herramientas como Moodle como Zoom Teams Skype y Google Classroom y también comentaba que entre primero y el segundo cuatrimestre que se tienen unos días de espacio pues se han dado mejoras en el aula virtual y también capacitación a los docentes en evaluación y metodologías de aprendizaje yo creo que ese espacio a todos nos ha sido pues importante sea entre cuatrimestres o el espacio inclusive de Semana Santa creo que a todos nos sirvió bastante para poder hacer una capacitación y desarrollo de habilidades con este tipo de plataformas comentaba él que se han desarrollado evaluaciones en otros formatos como tipo roleplay portafolios de evidencias y simulaciones virtuales y también que se han desarrollado grupos de WhatsApp con estudiantes docentes y los directores de carrera pues para estar en contacto con ellos creo que ahora tenemos más WhatsApp que nunca con esta pandemia se han hecho simuladores virtuales en laboratorios se han desarrollado videos de prácticas utilizando el equipo que tiene la carrera de periodismo de la misma universidad lo cual también es un plus y se han desarrollado laboratorios presenciales de forma individual como una experiencia no evaluable con respecto a la Universidad de Iberoamérica la UNIVE la doctora Alicia Rodríguez Llebra decana de la facultad pues comentaba que a raíz de la calidad de vida de las personas y del caos vial que a veces significa transitar por las calles de San José la evaluación de la necesidad de implementar en mayor grado la virtualidad es algo que se ha venido pensando desde hace tiempo claramente pues ahora esto nos tocó a todos de golpe y pues están utilizando dinámicas de evaluación auténtica donde el estudiante es el protagonista han utilizado herramientas como Teams como Moodle como simulación y pizarras interactivas y lo que la doctora Rodríguez comentaba pues es que la experiencia ha sido bastante satisfactoria y sin menoscabo de la calidad y de la excelencia y ya nos facilitó algunas fotografías de herramientas que se están utilizando como por ejemplo la primera pues que tiene que ver con una clase virtual la segunda que es una pizarra interactiva la tercera que tiene que ver con una imagen interactiva y el último videos demostrativos con respecto con respecto a la universidad latina de costa rica el doctor santiago rodríguez y baja decano de la universidad también presidente del colegio farmacéutico de costa rica comentaba que el mayor desafío ha sido la capacitación de los docentes y el acceso a las plataformas en tiempo récord y es lo que todos compartimos o sea un día el virus estaba en otro lugar y cuando nos dimos cuenta ya estaba en el país y empezó esta locura a ver como plataforma están utilizando Teams se ha hecho adaptaciones de laboratorio con estudios de caso y herramientas para poder trabajar con moléculas y también se ha optado por la simulación clínica en las materias que corresponden al área de ciencias biomédicas en la formación con respecto a la universidad de costa rica pues se comentaba al inicio por Hazel que ha sido todo un proceso institucional y como institución se ha pensado también en soluciones y pues se dio un proceso y se está dando todavía un proceso de adaptación en cada una de las escuelas y facultades con un apoyo muy importante del movimiento estudiantil en el caso nuestro de farmacia la asociación ha estado codo a codo con nosotros trabajando en todo momento y eso permite también una cercanía importante con los estudiantes y la universidad ha hecho grandes esfuerzos para la adquisición de equipo y licencias de Zoom que nos permiten estar conectados desde cualquier lugar del mundo en este momento aunque todos estemos en nuestras casas contamos con el departamento de licencia universitaria el de DUM que tiene que ver con todo lo que es capacitaciones y METICS que es la unidad encargada de todas las plataformas digitales a las personas que estamos en puestos de dirección sea directores de escuela decanos decanas o de centros institutos de investigación también se nos está brindando un apoyo en cuanto a gestión porque la gestión también es un poco diferente cuando estamos de manera virtual y no presencial por otro lado tenemos el CITI que es el sistema de bibliotecas y documentación de información de la universidad de Costa Rica que siempre ha estado presente siempre ha estado también de manera virtual pero ahora más que nunca pues es una herramienta invaluable para docentes y estudiantes y por otro lado diferentes esfuerzos que la universidad ha hecho procurando la salud mental de todos conversábamos un día de estos que es muy difícil diferenciar en este momento nuestros espacios para vida personal vida familiar y vida laboral estando en el mismo espacio físico entonces también esto es muy importante y no lo podemos dejar de lado de hecho la universidad de Costa Rica hizo una gran inversión de dinero en lo que tiene que ver con tabletas para estudiantes que no tenían acceso al equipo en todo el país y esto lo menciono como un esfuerzo pues global porque diferentes estudiantes se han visto beneficiados y ni siquiera se les ha tenido que pedir que vengan a la universidad para evitar el uso de transporte público y demás sino que compañeros choferes de diferentes unidades y de la asociación de transporte han apoyado con la entrega del equipo a lo largo y ancho del país específicamente con la facultad de farmacia de la universidad de Costa Rica bueno tal vez comentar que previo al COVID ya teníamos los recursos del CIPDI que los comenté anteriormente con bases de datos la unidad de METICS el repositorio querua que tenemos diferentes artículos de información en el mismo y también la plataforma de mediación virtual que es un tipo de Moodle que utilizamos para dar clases y un dato importante es que el 100% de los cursos de nuestra facultad ya tenía entorno virtual en mediación antes de la pandemia y eso lo recalco porque no era la realidad en todas las escuelas y facultades había que tomar muchas decisiones todavía hay decisiones que tomar y entonces pues casi que en sesión permanente del consejo asesor de la facultad junto con la representación estudiantil tomando decisiones como por ejemplo la migración al 100% virtual a partir del 13 de abril cuando abrimos cuándo cerramos el edificio cómo gestionamos el trabajo remoto y los equipos informáticos cómo hacemos para desarrollar los trabajos finales de graduación acción social y la investigación en qué momento estaríamos regresando al trabajo y a las lecciones de manera presencial y una comunicación continua porque ahora más que nunca necesitamos estar conectados acciones concretas que hemos tomado en estos ya casi tres meses pues bueno hicimos una encuesta a docentes y estudiantes en marzo recién estábamos empezando se llevaban dos semanas de clase para ver cómo iba la cosa era como un termómetro se hizo una primera charla sobre plataformas virtuales con el apoyo de un docente de la facultad de microbiología que dijo yo con mucho gusto enseño a todos lo poquito lo mucho que sé se gestó a ver la escuela de comunicación colectiva tiene mucha experiencia en esto y ofreció cursos virtuales para los docentes de la universidad que quisieran entonces usualmente éramos más de 100 150 200 personas en los cursos que estaba ofreciendo gratuitamente la escuela de comunicación colectiva la información que empezó a compartir la comisión de docencia de bueno existe esta plataforma lo podemos usar de esta manera va a darse tal curso de forma que se pudiera mantener activo el aprendizaje en los docentes la gestión de un curso específico para nosotros como facultad con el de DUN para mediaciones pedagógicas en entornos virtuales no es el primer curso que llevamos con el de DUN pero si el primero enfocado específicamente en entornos virtuales tratamos y lo hicimos de generar un contacto directo con cada estudiante a través del profesor consejero fuera por grupos de whatsapp por correo por paloma mensajera como se pudiera para estar en contacto con ellos y saber cómo están repito no solamente lo académico es importante se apoyaron y se siguen apoyando las acciones de la asociación de estudiantes de farmacia estamos haciendo un acompañamiento desde la facultad con mensajes de diferente índole y volveremos a pasar una encuesta a finales de semestre para ver qué aspectos tenemos que mejorar para el segundo ciclo porque no tenemos certeza aún si vamos a regresar a la presencialidad o si va a ser una parte presencial y virtual o si todo va a continuar virtual la encuesta que les mencioné anteriormente hicimos varias preguntas una de ellas que qué herramientas estaban utilizando los estudiantes para recibir los contenidos virtualizados y aparte de la plataforma virtual hablaron de mediación hablaron de Zoom de PowerPoint con sonidos de PowerPoint de Google Drive de YouTube de Facebook de WhatsApp de Jitsi Meet de lecturas individuales en casa de guías de trabajo de Dropbox y esto fue a dos semanas de haber iniciado es muy probable que la próxima encuesta salga un poquito diferente pero bueno en esas estamos trabajando para mejorar cada día se les preguntó a los muchachos qué grado de satisfacción general tenían con el uso de la tecnología y se utilizó la escala Likert siendo uno el menor valor y cinco el mayor valor y pues el 50% manifiesta estar muy satisfecho o satisfecho un 32% regular y el resto pues de pronto no cuando se preguntó por recursos tecnológicos el 93% tenía recursos tecnológicos pero hay una fracción que no y en el caso de internet un 17% indicó no tener un acceso a internet apropiado para llevar los cursos lo cual es de mucha preocupación no solamente para la facultad sino también para la universidad les voy a enseñar unas experiencias de algunos cursos porque en realidad es importante ver cómo hemos ido evolucionando y avanzando por ejemplo en el curso de laboratorio de farmacología 3 se ha hecho aprendizaje basado en problemas el mayor reto que la doctora Cordero que fue la que me colaboró con la información me indicó que era la participación continua de los estudiantes y se han utilizado herramientas como Zoom y Zoom en grupos el Jamboard y juegos en línea como este que se llama el UD para entender la depresión o por ejemplo este otro que es también gratuito que es el Jamboard que es una plataforma de trabajo colaborativo bastante versátil con respecto a introducción a la farmacia que es un curso que se dicta en segundo año de la carrera se han hecho guías detalladas en medición virtual y los profesores se han vuelto expertos desarrollando videos demostrativos y esto es creo que bellísimo porque además de eso pues sale la creatividad de los profesores en tiempos de pandemia se han hecho videos demostrativos en formas farmacéuticas toma de presión arterial el que ven a mano derecha es de aplicación de inyectables y las visitas al INIFAR como no podemos hacer que los estudiantes visiten el instituto pues les demostramos a través de un video cómo sería esa visita esta información me la suministró por la doctora Mónica Hidalgo y el doctor José Miguel Chaver y en este caso también por ejemplo cómo se trabaja en el ABIOFAR una parte del INIFAR importante para que se pueda visualizar disculpen la pregunta ¿se apresa bien la pantalla? sí perfecto perfecto muchas gracias con respecto al mismo curso el doctor Chaver se volvió experto haciendo videos en diferentes plataformas y este por ejemplo es de cómo tomar la presión arterial combinando con anotaciones durante el video diferentes puntos importantes a destacar otro de los cursos que he coordinado por la doctora Rocha es el de tópicos de farmacopidemiología en este curso estamos utilizando clases sincrónicas y asincrónicas guías de trabajo trabajos de investigación y herramientas como Zoom Zoom en grupos Story Cups Geniali y Kahoot entonces por ejemplo aquí a la derecha vemos cómo se ve la página del curso a la izquierda vemos una soci hecho en Geniali y a la derecha vemos pues un juego que se hace para comprobar conocimientos en farmacoeconomía hechos en Kahoot con su respectivo podio y chocolate pendiente de entregar cuando regresemos a la virtualidad en el curso de Físicoquímica Farmacéutica 2 pues los profesores han desarrollado videos simulaciones de exámenes prácticas y ejercicios y sesiones sincrónicas y asincrónicas y en este caso particular por ejemplo vemos uno desarrollado por el doctor Rolando Vargas de fenómenos de solubilidad y aspectos físicos o este otro desarrollado por el doctor Fallas sobre soluciones amortiguadores isotónicas o este otro fenómenos interfaciales de la doctora Ebrocki entonces si ven también se ha desarrollado la virtualidad en los cursos que tiene un alto contenido también de la parte físicoquímica y matemática desde el INIFAR se han desarrollado que es el brazo de investigación de la facultad se han desarrollado cafés investigativos virtuales inclusive con una participación activa de estudiantes como ponentes se han desarrollado y están en proceso proyectos de investigación en el tema de COVID que se han ofrecido a las autoridades del país en este momento la JAFA que es el laboratorio de análisis y asesoría farmacéutica se encuentra de manera presencial en el laboratorio trabajando claramente en equipos y con todo un protocolo de entrada y salida a la facultad el CIMED que es el Centro Nacional de Información de Medicamentos en este momento se mantiene con consulta remota y generación de información en redes tenemos un nuevo edificio y entonces se están analizando todas las potencialidades que se tienen y todos los proyectos que se pueden desarrollar que pues claramente sustentaron la creación de este nuevo edificio y como les decía hay una participación activa de los estudiantes esto tal vez nada más para ilustrar las notas donde se evidencia esta búsqueda de tecnología para reducir los efectos del COVID y ahí tenemos a dos compañeros al doctor Germán Madrigal director del INIPAR y a la doctora Neville Apu que está en uno de los proyectos y esto es lo que les comentaba de que la JAFA está trabajando en este momento presencial la foto es meramente ilustrativa en este momento está a la mitad del equipo trabajando con mascarilla los cafés investigativos por supuesto que han tenido un gran éxito al ser de manera virtual virtual y se han enfocado bastante en el tema de COVID el CIME ha generado información y ha desarrollado una línea de WhatsApp para poder atender consultas de las personas de manera remota y por otro lado lo que tiene que ver con acción social tanto los programas de extensión docente como estos tres que se mencionan acá como los que se us pues ya tienen identificadas algunas actividades que se pueden hacer de manera virtual para no ir a los lugares en este momento y tener contacto con las personas pero continuar trabajando desde el programa de liderazgo que tenemos pues también se está dando información a través de redes sociales como por ejemplo que me está enseñando el coronavirus no podemos dejar suelta la parte emocional y la parte de habilidades para la vida y hemos tenido campañas de comunicación y mensajes de motivación como esta campaña de me quedo en casa y apoyo la estrategia de salud de mi país o mi comunidad son campañas con 6-7 mensajes o por ejemplo recomendaciones para el distanciamiento social pero sobre todo por ejemplo esto de establecer rutinas diarias o mantener contacto con amigos y familiares una campaña de gracias gracias a todos nuestros funcionarios a nuestros estudiantes por estar ahí al pie del cañón y por su compromiso o por ejemplo información sobre el liderazgo porque necesitamos que ese líder está en cada uno de nuestros docentes y estudiantes se mantenga activo a pesar de la pandemia y como cosa curiosa desarrollamos en conjunto con la facultad de artes y la facultad de letras un certamen de talento artístico es una forma de expresarnos como nos sentimos y aquellos que tengan habilidades pues perfecto los que dibujamos un muñequito con palito y bolita probablemente no pero a lo mejor tenemos habilidades en otras como por ejemplo la danza la escultura o la literatura y ya para cerrar en el último minuto que me queda aunque me pase ya un poquito el tema de salud mental es súper importante y no lo podemos dejar de mano la oficina de bienestar y salud desarrolló una encuesta con estudiantes con 166 respuestas y lo que más sienten los estudiantes en este momento es estrés incertidumbre y frustración y lo que más me falta es sueño reparador y descanso 11% de los estudiantes presentan ansiedad y depresión y más del 50% tiene menos de 2 horas de esparcimiento al día horas que se utilizan sobre todo en redes sociales y películas es decir seguimos sedentarios y en el caso del personal docente y administrativo lo que más sienten es incertidumbre estrés y reflexión lo que más me falta sueño reparador y ese equilibrio de la vida laboral personal y familiar que experimento ahora dolor de cuello y espalda alergias y obesidad y el 63% de las personas que trabajamos en la facultad tenemos menos de 2 horas de esparcimiento al día la oficina de bienestar y salud ofrece diferentes acciones por ejemplo esta semana se han desarrollado o se están desarrollando estas actividades y es algo que debe continuar porque la salud mental no se puede dejar de lado de nada nos sirve tener computadoras internet y todas las recursos y licencias de Zoom si mentalmente y espiritualmente no estamos bien así que nada muchísimas gracias y yo lo dejo nada más con esta frase que circula en las redes sociales hoy estamos separados para poder estar juntos mañana este es mi correo electrónico mi teléfono y la página web de la facultad y pues quedo totalmente las órdenes en lo que les puedo escribir en este foro o en otro momento muy amable muchas gracias muchísimas gracias a la doctora Hall por esta su participación y vamos hacia México hacia nuestro país vecino donde tenemos para cerrar estas exposiciones la participación de nuestra querida colega la doctora Patricia Parra Cervantes quien es profesora del programa de estudios de la carrera de químico farmacéutico biólogo en la facultad de estudios superiores aragosa de la Universidad Nacional Autónoma de México la doctora Parra es químico farmacéutico biólogo graduada de la FES aragosa de la UNAM tiene una maestría en ciencias químicas de la facultad de química también de la UNAM y el doctorado en educación por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos la doctora Parra tiene 35 años de experiencia profesional en docencia relacionada con las ciencias farmacéuticas a nivel de licenciatura maestría y doctorado ha fomentado la formación de recursos humanos en México y en el extranjero en el área de propiedad industrial patentes y educación farmacéutica al impartir clases en diferentes universidades entre ellas la FES Zaragoza de la UNAM la Universidad del Valle de México la UAM la Universidad de la Salle la Universidad del Estado de México la Complutense de Madrid y la Universidad Autónoma de Madrid también la doctora Parra participa activamente en diferentes asociaciones nacionales e internacionales fue presidenta de la conferencia iberoamericana de facultades de farmacia COIFA es actual vocal por México y además es experta técnica en la COFEPRIS y ha participado en diferentes cuerpos colegiados como el CENEVAL el Colegio de Químicos Farmacéuticos Biólogos en México y diversos grupos colegiados en materia de educación y educación farmacéutica esa es parte de su currículum que es bastante extenso y no voy a gastar el tiempo diciendo más cosas de toda esa trayectoria de la doctora Parra a quien le doy la palabra Lidia muchísimas gracias muchísimas gracias por la invitación no sé si me escuchan bien ¿me escuchan? Sí se escucha bien muy bien perfecto quiero agradecer de manera muy especial a la Academia Nacional de Farmacia de Costa Rica a la Conferencia Iberoamericana de Facultades de Farmacia AC al Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior y por supuesto al Colegio de Farmacéuticos por esta invitación y poder compartir con ustedes esta breve investigación que hice en cuanto a experiencias educativas en la carrera de farmacia en Latinoamérica en tiempos de COVID específicamente del país donde radico que es México para iniciar pues voy a dar un breve un breve contexto de la magnificencia de México en relación a la población y a la superficie que tenemos tenemos una población cercana a los 130 millones de habitantes con una superficie de casi 2.000 kilómetros cuadrados y la información de casos COVID en México al día de hoy están en esta pantalla confirmados 71.105 negativos 125.036 sospechosos 29.509 y definiciones 7.633 al igual que todas las mis antecedentes mis anteriores compañeras en México existen una gran cantidad de universidades públicas y privadas aproximadamente 150 universidades públicas y 120 universidades privadas me centraré específicamente en la UNAM y en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza que son mi alma mater en la UNAM tenemos alrededor de 360.883 alumnos que estuvieron inscritos en el ciclo escolar 2019 a 2020 con un número de 217.808 estudiantes de licenciatura 30.634 de posgrado 111.579 de bachillerato y 872 que se encuentran en propiedéutico de la Facultad de Medicina durante ese periodo la UNAM tiene una gran cantidad de planes y programas de estudio aproximadamente 41 programas de posgrado con 92 planes de estudio en maestría y doctorado 42 programas de especialización con 263 orientaciones 129 carreras con 234 opciones educativas para cursarlas en este rubro es en donde se encuentra la carrera de química farmacéutico biológica en tres facultades específicas dentro de nuestra institución una es en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza la otra en la Facultad de Estudios Superiores Cotitlán y la última en en la Facultad de Química de la UNAM también tiene 37 carreras o salidas terminales técnicas como con un título de técnico profesional y tres planes de estudio del bachillerato por el lado de la Facultad de Estudios sí si puedes hablar un poquito más alto porque se escucha bajo a ver utilizamos el audífono ¿me escuchan mejor? sí ¿Lidia ¿me escuchan mejor? sí sí perfecto muy bien la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM cuenta con ocho carreras entre ellas está la Química Farmacéutico Biológica con un total de 1872 alumnos y en su totalidad el número total de estudiantes en esta facultad es de 12.359 aproximadamente en el mes de febrero el 28 de febrero aparece el primer paciente con coronavirus en México en el mes de marzo más o menos en las mismas fechas de todas mis compañeras principios del mes de marzo nos vamos a la cuarentena y es el 14 de abril del 2020 en donde se publica una noticia como la que vemos en la pantalla coronavirus en México universidades del país se unieron para enfrentar la crisis educativa por COVID-19 en México existía ya la red de innovación educativa la red 360 que crea en ese momento el proyecto recursos educativos para innovar la docencia ante el COVID-19 es cierto que para todos nosotros ha sido una verdadera sorpresa una situación bastante delicada y conjectiva para todos nosotros específicamente para los docentes que si bien es cierto todos aquellos que trabajamos alguna vez en educación a distancia como lo mencionó Heysel ya teníamos la experiencia de que para trabajar en un curso a distancia había que trabajar mucho tiempo de una manera multidisciplinaria sin embargo cuando se suscita esta crisis educativa por COVID-19 pues las cosas cambian esta red esta red que acabo de mencionar la red de innovación educativa RIA 360 constituida específicamente por nueve universidades que se unieron para esta para esta iniciativa que fue la Universidad Autónoma de Puebla el Instituto Politécnico Nacional el Instituto Tecnológico de Monterrey la Universidad de Anáhuac la Universidad Autónoma Metropolitana la Universidad Autónoma de Nuevo León la Universidad Autónoma de Guadalajara la Iberoamericana la Universidad de Guadalajara perdón y la Universidad Nacional Autónoma de México se unen para tratar de aportar un esfuerzo muy grande para unir ideas construir el conocimiento y generar una serie de recursos educativos para COVID-19 es bien cierto que efectivamente esta situación nos tomó por sorpresa y que a lo mejor había ya muchos profesores que sí teníamos la intención de trabajar en este con este tipo de tecnologías de la información y la comunicación y una servidora que trabajó en el Centro de Tecnologías para el Aprendizaje en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza pues sí vimos como muchísimos de nuestros compañeros docentes estaban interesados en trabajar en plataformas como generando sus aulas virtuales a través de plataformas Moodle o bien creando blogs en donde podrían compartir con sus estudiantes todas aquellas experiencias y conocimientos que eran en beneficio del aprendizaje sin embargo y perdón también algunos otros programas que como el programa de fortalecimiento a la enseñanza que había permitido la generación de varios recursos digitales en materia de apoyo a cada una de las materias que impartían en la facultad pues cada vez se hacía más grande sin embargo efectivamente esta red trata de potenciar apoyar y ayudar a que esta educación con recursos emergentes sea de una manera mucho más eficiente y más rápida la red se propone trabajar en cinco módulos en materia educativa generando en primer lugar apoyos institucionales a la actividad docente con alternativas de capacitación y herramientas que les ayuden a cada uno de los profesores a migrar su práctica docente en un entorno digital e impartir sus clases en modalidad no presencial en línea o a distancia la segunda es proporcionar recursos herramientas didácticas y cursos en línea a través de un catálogo de herramientas interactivas profesionales de diversos temas y programas de capacitación en apoyo a los profesores de la red que van a impartir sus clases en línea la tercera era proporcionar una cantidad de acervos digitales y bibliotecas que pudieran ser consultadas para que las instituciones educativas que así lo consideraran pertinente tuvieran información disponible en los acervos para que sean aprovechados por los docentes en esta emergencia educativa el cuarto módulo tiene que ver con la presencia de repositorios que cuentan con un conjunto de recursos digitales con contenidos relevantes para la formación universitaria como artículos y tesis el quinto módulo tiene que ver con medios de comunicación institucionales portales y recursos digitales que generan a los órganos informativos de las instituciones educativas como lo es la televisión la radio publicaciones periódicas transmisiones en tiempo real y grabadas sobre temáticas relacionadas con la formación universitaria todos estos materiales todos estos cinco módulos son de consulta libre y gratuita y tienen la finalidad de eficientar la docencia a nivel superior en México si bien es cierto que estas universidades se unieron para poder generar y poner la idea y el conocimiento a disponibilidad de todos aquellos que lo necesiten pues si cada una por su parte generó un espacio específico para poder proporcionar esta información la universidad nacional autónoma de México generó un campus virtual en donde participaron algunas instancias que tenían experiencia como la dirección general de tecnologías de la información y la comunicación y la coordinación de la universidad abierta y a distancia de la UNAM donde plantearon tres escenarios fundamentales el escenario número uno era si el profesor ya utiliza tecnología para impartir su clase a distancia de forma propia o institucional le sugerimos que continúe con ello el segundo escenario era si el profesor cuenta con competencias básicas de uso de tecnología le sugerimos utilizar una aplicación que integra de manera más sencilla diferentes herramientas para impartir su clase en línea y proponen utilizar New Classroom o para video clases en tiempo real Zoom o Blackboard Collaborate el tercer escenario era si el profesor no ha utilizado para su clase alguna herramienta tecnológica pero si en sus actividades cotidianas pues la sugerencia era que aplicaran también correo electrónico Google Meet Blackboard Collaborate Zoom Facebook Google Suite o Microsoft Office 365 a través de Teams todos estos todas estas tecnologías para la educación están a disponibilidad de las personas y los docentes que trabajan o forman parte de la plantilla docente en cada una de las universidades cada una por su parte creó su propio campus virtual para que pudiéramos tener acceso a ello y se convierten en herramientas institucionales de tal forma que si cuentan con un correo electrónico de la universidad pues pueden acceder de manera gratuita a todas estas plataformas sin menoscabo de utilización en cuanto a tiempo y en cuanto a disponibilidad de recursos de esta forma está disponible Microsoft Teams o Google Classroom o el modo que son algunas de las tecnologías que se pueden visualizar hay otras que no voy a poner no puse en las diapositivas pero bueno vamos a ver ahorita una tabla donde están todas con los beneficios potencialidades y ventajas que tiene el que se use cada una de ellas todo esto está puesto a disponibilidad sin embargo no todos tenemos las habilidades ni las competencias para poderlas conocer es bien cierto que dentro de las facultades y de las escuelas de la UNAM pues hay personas que si ya tenían una cierta posibilidad unas ciertas competencias para poder introducirse en las tecnologías de la información y la comunicación pero había otros que no estaban tan familiarizados y eso les generó un conflicto verdaderamente grande para lo mismo pues entonces se crean y se proponen utilizar herramientas complementarias como para videollamadas o aulas virtuales en donde a través de Zoom Black, Opera, Braille, Google Meet y las aulas virtuales y ambientes educativos de la UNAM se ponen a disposición para que los profesores puedan utilizarlos o bien también tu aula virtual que puedes fundamentalmente está sobre una plataforma módulo la verdad puede ser utilizado y a través de las de los diferentes softwares como es el Office 365 o el G Suite podemos que también tiene carácter institucional tener la posibilidad de bajarla a tu computadora y poder acceder a ella de una manera mucho más fácil. no solamente son los son las plataformas virtuales lo que está puesto a disposición sino también una cantidad de cursos que todas las facultades se dieron a la tarea que desde el día en que se se dio por sentada la cuarentena y el irnos a casa para estar en sana distancia la verdad es que se dijo que tenía que entrarse a trabajar a distancia desde ese momento las facultades empezaron a crear una serie de cursos y asesorías para los docentes de tal forma que pudieran estar mucho más familiarizados con ellos y empezaran de alguna forma a impartir sus clases a distancia efectivamente como ya lo han mencionado la carrera de farmacia tiene un componente práctico evidentemente intenso mucho más dentro de la facultad de estudios superior de Zaragoza donde una de las filosofías que tenemos es que hay que aprender haciendo y la mayor parte de los proyectos que se trabajan del primero al noveno semestre pues se llevan un componente experimental práctico y de trabajo en proyectos que no puede ser realizado de manera presencial sin embargo bueno pues también está la posibilidad de utilizar contenidos educativos abiertos que las diversas universidades y la red ponen a disposición para que los profesores puedan utilizarlos así está la infografía de la UNAM en donde hay un acceso abierto al conocimiento en donde van ustedes a encontrar una serie de módulos que tienen diferentes contenidos educativos ya sea a manera de juego a manera de ejercicios o en forma de videos que pueden estar y pueden ser consultados de una manera fácil y sencilla o bien la parte que está vinculada a recursos educativos abiertos que específicamente se centró en disciplinas eminentemente administrativas y educativas o de comunicación social pero también otra de las cosas que se puso a disposición del personal docente y de los alumnos fue la biblioteca digital de la UNAM al igual que Argentina la Universidad Nacional Autónoma de México dio la posibilidad de ofrecer una beca de incremento en el ancho de banda para el internet a los estudiantes que lo solicitaran tenían que generar una solicitud en donde ponían el curso en el que estaban inscritos les preguntaban algunos otros datos el número de personas que utilizaban en su casa el internet que también es bien cierto que no todos tienen los mismos recursos y que ahora lo vamos a ver y bueno de alguna manera sí les proporcionó un incremento en el ancho de banda para tener una mayor facilidad al internet en sus computadoras esto específicamente para el periodo en el que duró el semestre ya que nosotros trabajamos por periodos semestrales de esta manera pues se ponen a disposición de los profesores dependiendo de sus actividades académicas algunas tecnologías donde las clasifican una tipología como la están viendo ustedes en la diapositiva a manera de chat de correo de web conference o de red social y dependiendo de la actividad que ustedes consideren pertinente como docentes para poder impartir a los estudiantes pues sería la que se sugiere que puedan utilizar por ejemplo si ustedes desean enviar avisos o plan de trabajo compartir materiales de estudio impartir una cátedra en tiempo real enviar y recibir tareas y hacer retroalimentación pues sugieren Microsoft Skype Zoom Google Collaborate o Google Meet sin embargo bueno se da una preferencia a Microsoft Skype y Zoom que favorecen o dan unas ventajas mayoritarias sobre este punto Microsoft Teams tiene una gran cantidad de ventajas la verdad es que a través de la optimización en el uso de Microsoft Teams ustedes tienen prácticamente una onda virtual que está sobre plataforma móvil claro con algunas variantes sin embargo pueden utilizarla de manera importante tanto para retroalimentar dar seguimiento evaluar impartir la clase e incluso enviar y compartir información o materiales de estudio es bien cierto que en muchas ocasiones este ya habría algunos profesores que quizá ya tenían algunos materiales que podían compartir algunos artículos que eran de utilidad para sus estudiantes pero a lo mejor no sabrían cómo usarlos no sabrían cómo subirlos cómo compartirlos cómo darles a los estudiantes una serie de actividades que les permitan evaluarlas de manera mucho más objetiva a distancia y poder medir las competencias para cada uno de ellos a través de las diferentes formas en las que se envían o se entregan los trabajos desde este punto de vista Microsoft Teams les permite utilizar a lo mejor diferentes herramientas de evaluación las cuales mencionaré al final que nos pueden ser útiles en nuestro trabajo cotidiano dependiendo de las competencias que queramos evaluar esta es otra lista de actividades académicas relacionadas con diferentes tipos de tecnologías que nos permiten utilizar por ejemplo espacios virtuales integradores donde el nodo es el principal y pero no solamente es el día que está Google Classroom está Microsoft Teams o plataformas LMS que la Moodle saca el chamilo que pueden y tienen una gran cantidad de ventajas que podemos utilizar para enviar recibir tareas retroalimentar y evaluar pero no así impartir la cátedra en tiempo real pero antes de pasar a la siguiente todo esto es muy bonito la verdad las instituciones se han preocupado muchísimo en poder ofrecer todos los medios para que los profesores y los estudiantes puedan tener acceso y dar respuesta a esta educación a distancia o esta como lo mencionó Geisel al inicio a esta educación remota de emergencia y que en realidad pudiéramos cumplir con todos los objetivos y metas que tienen para cada uno de los cursos sin embargo pudimos darnos cuenta a través de lo que les voy a presentar que existen una serie de inconvenientes que vamos a tener que sortear porque si efectivamente el coronavirus llegó para quedarse y lo que estamos viviendo actualmente es algo con lo que vamos a tener que vivir posteriormente aún después de que se encuentre la vacuna pues habrá situaciones en las que se puedan volver a dar brotes y entonces pues tengamos ya que como decía Marcela vivir esta nueva normalidad con programas tal vez mixtos híbridos o con cualquiera de las tipologías que mencionaba Geisel al inicio de asincronía y sincronía para poder impartir los cursos de las diferentes materias para poder dar respuesta a esto lo que hice fue establecer una serie de preguntas a manera de encuesta con algunos profesores alumnos tanto de universidades públicas como de universidades privadas porque el contexto es totalmente diferente nos podemos percatar que hay una brecha grande entre las dos entre los dos tipos de universidades y podemos también hablar de todas las universidades que nos encuentran en las ciudades sino las que están en las zonas rurales donde a veces tenemos la imposibilidad siquiera de luz eléctrica mucho menos de internet para poder comunicarse con los estudiantes y que se han dado la posibilidad y se han permitido utilizar otros recursos que en realidad han permitido si no alcanzar totalmente los objetivos por lo menos estar en contacto continuo con sus estudiantes y poder impartir los temas temáticas de los cursos que se han pretendido o que están planeados para las diferentes licenciaturas a lo largo y ancho de todo el país esta encuesta se aplicó a estudiantes de licenciatura y de posgrado y las respuestas que les voy a presentar pues están consensuadas y trabajadas manejadas y resueltas a través de un análisis semántico que es el que les voy a presentar en la primera pregunta ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrenta su universidad y el país para afrontar la enseñanza remota de emergencia? Muchos de los temas que se tocaron aquí y de las respuestas tenían que ver con la organización de los cursos por supuesto que fue verdaderamente algo que nos cayó como un balde de agua fría porque no teníamos planeado un curso no teníamos la posibilidad de tener un curso establecido como si fuera educación a distancia y que se impartiera con todos los recursos tanto visuales auditivos y de manera escrita para que los estudiantes los pudieran consultar y por supuesto la serie de actividades que se utilizan en una educación a distancia pues tampoco las teníamos cada uno de los profesores tenemos una cierta cantidad de habilidades competencias y de conocimientos en materia de tecnologías para el aprendizaje que la verdad pues es muy dispar entonces las facultades pues sí muchas de ellas tuvieron la imposibilidad de una organización inmediata con los docentes porque decían los estudiantes es que la organización se hizo en medio de un caos donde todo se ha ido construyendo sobre la marcha se han utilizado las tecnologías de la información y comunicación pero también tenemos profesores tradicionales que se resisten o que de alguna manera tratan de usar el pizarrón y sin embargo esto les ha dado una posibilidad de buscar alternativas como es filmarse videograbarse a través de su teléfono móvil escribiendo en un pizarrón o en un rotafolios la siguiente era disponibilidad de recursos tecnológicos como computadoras internet materiales digitales espacios físicos para la actividad porque también es bien cierto que puedo tener una computadora que voy a compartir con mis hermanos o con mi padre porque a lo mejor está haciendo también office home office porque tiene que mandar correos porque me puedo pelear porque a lo mejor si hay más computadoras pero no existe el suficiente ancho de banda para poder estar todos conectados al mismo tiempo pero al mismo tiempo también la posibilidad de tener un espacio físico adecuado para poder estar trabajando en línea eso es una realidad que no podemos dejar de lado otro reto es que el estudiante no pensara que este periodo de cuarentena o de sana distancia fuese para que se formaran y continuaran trabajando en sus clases sino que también algunos creían que eran sus vacaciones por lo tanto no tomaban el trabajo en línea como algo verdaderamente serio tuvieron que estar trabajando los profesores de manera bastante intensa con cada uno de ellos para que pudieran involucrarse muchos de ellos en esta parte no quiero decir que es la generalidad pero son muchas de las respuestas que obtuvimos en esta encuesta el diseño inmediato de estrategias para dar cursos teóricos y en algunos casos las prácticas y proyectos de laboratorio fueron verdaderamente interesantes ¿interesantes por qué? porque a lo mejor el curso teórico apoyado de un powerpoint y subido a una plataforma Zoom como lo estamos haciendo en este momento pues pudo resolver en el mayor de los casos la posibilidad de exposición sin embargo el proyecto de laboratorio no fue así y que hicieron algunos profesores al igual que mencionaban algunas de mis antecesoras pues en los proyectos de laboratorio aquellos que fueron susceptibles de poderse hacer en las casas pues los profesores los grabaron y los presentaron a los estudiantes pero en algunos casos era inexistente para algunas de las de las situaciones en materia de laboratorio los profesores ya tenían materiales didácticos que habían realizado en algunos tiempos en algún tiempo anterior y esos han sido de bastante utilidad en este momento los libros electrónicos los videos las prácticas las prácticas en el sentido de poner a trabajar estudios de casos sobre los temas que se estaban vertiendo a lo largo de la formación pues es una alternativa que sí subió bastante efecto en algunos proyectos de laboratorio es interesante y verdaderamente a veces sorprendente el ver que estos estudios de caso les permitieron a los estudiantes la búsqueda de respuestas creativas la posibilidad de una búsqueda de información en bases de datos que a lo mejor ni idea tenían de que existían y que tuvieron que navegar en el en el en toda la en todo el contexto digital para buscar aquellos aquellas posibilidades de solución a la problemática que se les estaba presentando otro de los retos pues era el mantenimiento de la señal de internet activa continua y eficiente así como el desarrollo de materiales adecuados para el aprendizaje en línea y los manejos del tiempo al tener una gran cantidad de sesiones en línea porque por disposición oficial los profesores tienen que cumplir con el horario tal y como lo tuvieran de manera presencial aunque sea la parte laboratorio pues les hace a los chicos que el tiempo se vuelva prácticamente insuficiente y como lo mencionaban realmente tienen muy poco tiempo de esparcimiento en la segunda ¿cuáles fueron las principales brechas a las que se enfrentaron los docentes de la facultad para el establecimiento de la enseñanza remota de emergencia? pues el manejo de recursos digitales tanto de los estudiantes como de los docentes porque si bien es cierto nuestros estudiantes corresponden a una generación en donde están inmersos en el contexto digital la verdad es que hay cosas que aún adolecen como por ejemplo estaba yo viendo el hecho de que en Costa Rica casi no usan el Google Drive por ejemplo el Drive entonces habría que mantener esa posibilidad de cómo explotar esa parte con los estudiantes cómo subir un documento cómo trabajar de manera colaborativa cómo trabajar un mapa mental cómo ir estableciendo cierto tipo de actividades que de alguna manera pudieran contribuir a la evaluación de los aprendizajes y que sin embargo no la dominan totalmente a pesar de que hay profesores tradicionales y profesores innovadores todos todos la verdad han entrado a la parte de esta enseñanza remota de emergencia porque bueno han tenido que aprender ya sea tomando un curso pidiendo asesoría o a lo mejor establecer por su propio autodescubrimiento la posibilidad de utilizar las diferentes plataformas para poderles dar a los profesores a los alumnos la formación y los temas que tienen que concluir en su programa los alumnos están acostumbrados a las clases teóricas ellos mismos nos manifestaron que realmente el estar a distancia no les hace sentirse tan cerca del profesor pero que han encontrado diversas formas de comunicación como lo es el whatsapp en donde se sienten que están atendidos por el profesor todo el tiempo el trabajo la diferencia o la brecha entre el trabajo teórico y el trabajo práctico fue un punto súper importante porque en algunos casos a pesar de que el alumno se convirtió en el propio gestor de su aprendizaje no ha sido suficiente para poder culminar y alcanzar los objetivos que se pretendían en ese momento la comprensión del cambio de la pantalla por el pizarrón ese fue un punto súper importante que les parecía que tenía que como una brecha el ya no tengo el pizarrón ya no me va a poder explicar el profesor de una manera mucho más clara si yo no entiendo algo porque lo estoy viendo en una pantalla de powerpoint que a lo mejor puede ser realmente no 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 susceptible de corregirse de que me explique y demás aunque hay alternativas que podemos utilizar como pizarras porque por ejemplo les decía en Teams donde pueden utilizar una pizarra para poder este explicar algún tema de alguna manera solo algunos solo algunos profesores buscaban la forma de elaborar material para la clase si algunos no otros sí bueno hay una una gran cantidad de respuestas al respecto la evaluación esa es la principal brecha en la que se han enfrentado tanto los estudiantes como los docentes los docentes porque consideran que una de las formas fundamentales de la evaluación es solamente el examen y los estudiantes que no están tan tan a gusto con el examen porque sienten que hay cosas que quedaron en el vacío y que a lo mejor aquellas cosas que ellos también utilizaron para poder comprender el tema para poder incrementar el aprendizaje para completar sus competencias pues no les son evaluadas sino nada más calificados a través de un documento que puede ser el examen por el otro lado los grupos muy muy numerosos pues la verdad que si es un problema porque muchas de las plataformas sino cuando no se eran cuando no eran de carácter institucional no se podría atender a más de 15 a más de 15 estudiantes al mismo tiempo ahora cuando eran los grupos de 60 personas la verdad es que los profesores dicen que es imposible manejar la resistencia a tantos alumnos porque algunos se desaparecen ya no saben si están otros si alcanzan a comprender y bueno esto genera una fecha muy importante al suspenderse la actividad del laboratorio como ya lo mencioné pues no se alcanza el 100% del desarrollo de habilidades para la aplicación de los conocimientos técnicos en la tercera pregunta donde se determinaron las características de la evaluación en tiempos de crisis para fortalecer competencias y habilidades en estudiantes pues la verdad fue y estuvo básicamente basada en el trabajo de investigación documental incremento las habilidades de búsqueda sí porque los chicos aprendieron a buscar la forma más más expedita más eficiente y más efectiva de encontrar la respuesta a aquella información que necesitaban hacerla algunos profesores hablaban del acomodo de evaluaciones que acomodaban es que no hay una posibilidad de evaluar el proceso de aprendizaje del estudiante de manera efectiva porque no tenemos las herramientas o porque de alguna manera no tenemos todas las competencias para hacerlo entonces hay que acomodarnos para que la evaluación sea lo más objetiva posible y podamos alcanzar los objetivos de aprendizaje la calificación de trabajos y tareas fue excesiva la evaluación no se consideró la óptima la evaluación de las actividades prácticas prácticamente valga la redundancia no fue la mejor la propuesta de una evaluación cualitativa y participativa es una de las que los estudiantes consideran que puede ser bastante bastante eficiente la parte de los exámenes pues sí esa es una que se dice no se no se prioriza el aprendizaje sino la habilidad para buscar información y eso es algo que varios de los estudiantes manifestaron de que cuando les dejaban la tarea pues sí tenían que buscar información pero no se estaba priorizando si realmente aprendían o no aprendían también es cierto que al igual que con las con las pruebas diagnósticas para COVID se pueden crear falsos positivos o falsos negativos esto lo manifestaron como decía si bien para algunos chicos o algunos estudiantes que tienen la posibilidad de manejar las tecnologías digitales les puede venir como anillo al dedo o para aquellos estudiantes que son autodidactas y que utilizan el aprendizaje visual para entender los temas que pasan bajo los cuales ellos están generando su propio aprendizaje pues les va muy bien pero aquellas personas que no son autodidactas que necesitan que les estén guiando por el camino que deben ir para alcanzar los objetivos de aprendizaje en cada una de sus materias pues la verdad no lo es así entonces puede ser que el chico sea muy bueno pero si no tiene una habilidad y una posibilidad de ser autodidacta pues realmente le está generando una evaluación errónea en el desempeño y en sus habilidades los aprendizajes que se gestaron durante entonces se han gestado perdón a lo largo de esta pandemia y en el curso que manejamos y evaluamos pues es que si efectivamente los estudiantes tuvieron un aprendizaje autónomo y se movieron gestores de su aprendizaje porque ellos eran los que tenían que buscar algunas cosas que consideraban que eran totalmente claras y bueno de alguna manera solucionaban la situación habilidades para la búsqueda de información el manejo de herramientas digitales y uso de aplicaciones y explotación de Word, Excel, PowerPoint y de las plataformas en las cuales tenían comunicación con los profesores incluso la posibilidad de comunicarse de manera continua a través de WhatsApp empatía con lo sucedido y el contexto ese es un punto importante porque los estudiantes sentían que ahora sí estaban inmersos en un contexto que les estaba generando un cambio totalmente en su forma de trabajo y esto les hizo que de alguna manera todos aquellos que sí se sentían comprometidos y que no desertaron pues continuaron con el curso tratando de generar y manifestar toda esta posibilidad de explotación a las fortalezas del profesor en cuanto a la teoría los conocimientos teóricos y por supuesto a la posibilidad de manejar las tecnologías de la información y la comunicación a través de las plataformas o los recursos digitales el fortalecimiento a la creatividad para encontrar alternativas nuevas al aprendizaje tradicional la forma de comunicación entre el profesor y el estudiante al estar en contacto más directo con el profesor se siente más atendido se siente como que si algunos a lo mejor sienten que no aprendían mucho cuando se acercan al profesor sienten que ahora sí tienen como mayor atención se piensan que se aprende algo nuevo cada día los profesores incluso manifiestan que ellos pensaban que a lo mejor ya habían aprendido todo y sin embargo al estar buscando información para poder impartir sus clases al meterse a la búsqueda de nuevos materiales a la hora de generar de buscar artículos de planear las actividades pues en realidad aprendieron una forma diferente de hacer las cosas a programar las actividades que van a tener que desarrollar con sus estudiantes a lo largo del curso y la posibilidad de trabajo en equipo se fortaleció demasiado las realidades en cuanto a la educación a distancia en tiempos de COVID de alguna manera mucho más sintética pues aquí expongo lo que ya estuve mencionando más o menos a lo largo de la presentación que son profesores con videos grabados con teléfono móvil escribiendo en el pizarrón profesores en el laboratorio realizando una plática y explicando paso a paso por el experimento que esto se hizo en una facultad no sé de qué manera al profesor le permitieron el acceso pero pudo hacerlo los profesores utilizando recursos digitales para explicar a los demás profesores sorprendidos por la creatividad de sus estudiantes al pedir un proyecto que aborda un caso de estudio y la propuesta de solución cuando el internet falla están los datos del móvil con el WhatsApp y en el móvil mismo para poderse conectar y no quedarse sin estar en clase profesores también decepcionados porque sus alumnos desaparecen del otro lado de la pantalla y no hay un control físico de poder estar visualizando qué es lo que está haciendo si está poniendo atención o si está viendo a lo mejor algún juego o está participando en algunas cosas la verdad eso no lo pueden ellos controlar y sienten esa imposibilidad de control sobre los estudiantes y sobre los temas para ver si realmente el aprendizaje está siendo benéfico para ellos los profesores de escuelas rurales y tecnológicos para apoyar sus clases dado que no hay internet o no hay este o no hay la posibilidad de utilizar una computadora pues se han utilizado televisión abierta para apoyar sus clases una cosa que ya se había dejado de utilizar en México en muchas zonas pero que las regiones rurales se seguían utilizando pues ahora está siendo un punto que se está tomando en cuenta para poder impulsar el aprendizaje en los estudiantes las actividades no solamente las clases teóricas científicas técnicas y son las únicas que realmente interesan también es importante el hecho de mencionar que se han gestado una serie de actividades culturales deportivas y de apoyo psicológico para los alumnos y profesores en las diferentes facultades específicamente en las facultades de estudios superiores a la USA se han gestado videos de salud mental de salud de apoyo psicológico tanto para alumnos y profesores en este momento tan difícil con la pandemia en la cual estamos viviendo podemos concluir que en realidad vivimos un nuevo paradigma con un escenario inesperado que ha generado situaciones como un acortamiento de la curva de aprendizaje un acortamiento en la curva de aprendizaje no solamente de los estudiantes sino también de nosotros como docentes la posibilidad de impulsar la creatividad de aprender haciendo porque aunque no lo estamos haciendo de manera práctica en el laboratorio la verdad es que se está buscando la información suficiente y necesaria para dar la solución a una problemática determinada y que todos los profesores seguimos tratando de buscar cuál es la mejor forma de regresar a la nueva normalidad fundamentalmente en la parte práctica a lo mejor trabajando por periodos es decir un día van unos alumnos otro día otros alumnos manteniendo la distancia específica para cual los procesos de sanitización limpieza y desinfección que tenemos que mantener a través de protocolos perfectamente establecidos en las universidades y la búsqueda de recursos alternativos para alcanzar el aprendizaje además de tener una concientización muy clara del contexto en el que estamos viviendo la inactividad práctica no permite el desarrollo de habilidades en el laboratorio pero sí la posibilidad de que nos estudiaste gestiones o aprendizaje y eso también es una una ventana existe la necesidad imperante de utilizar herramientas de evaluación y apoyos como lo hace una educación a distancia tal como la lista de cotejos si es que nosotros queremos evaluar los saberes si puede utilizarse también una lista de verificación para el saber hacer o quizá utilizar una rúbrica o una matriz de valoración que mire el desempeño del estudiante por ejemplo hay universidades fundamentalmente algunas privadas que al final del curso hicieron cursos específicamente basados en cómo poder evaluar a los estudiantes a distancia en muchos de ellos se trataron de a través de lecturas a través de diferentes matrices poder establecer cuáles son las mejores alternativas de los de que tienen los docentes para poder evaluar a sus profesores y en la mayoría de los casos bueno una de las predirectas es la rúbrica o la matriz de valoración que mide el desempeño del estudiante a lo largo del proceso de aprendizaje la siguiente es dar mayor difusión de los recursos existentes para los docentes porque a lo mejor estamos inmensos en tantas tareas en tanto trabajo con manejar tantos alumnos que no nos da tiempo de poder estar investigando cuántos recursos además hay de los que pueden utilizar y cómo los podemos explotar y a su vez pues asistir a los cursos a la asesoría a todas estas posibilidades que se nos han abierto para que de alguna manera seamos mucho más eficientes y efectivos en estar pendientes respecto del aprendizaje de los estudiantes y a pesar de lo que existe aún en cuanto a las plataformas digitales pues también hay una desigualdad en las universidades ya mencionamos que las universidades rurales están empleando la televisión abierta y no así recursos digitales y el internet que realmente es una posibilidad que tenemos todos los que podemos contar con ello y que en realidad de alguna manera es un beneficio para nuestros estudiantes y para la formación que nosotros tenemos seguimos también en la búsqueda de cuáles son las mejores alternativas para poder sufragar esa falta de la parte práctica que tanta falta nos hace a las carreras de farmacia y bueno pues este seguiremos apostando por ellas a través de las diferentes reuniones que como docentes estamos realizando a través de estos medios como puede ser el Zoom como puede ser el Teams en donde vamos aportando elementos importantes para que todos aún los que se encuentran reticentes en el manejo de estas tecnologías pues puedan hacerlo de una manera muchísimo más eficiente muchísimas gracias por escucharme nuevamente agradezco a las personas que de alguna manera contribuyeron con la experiencia con la posibilidad de darles sus respuestas porque nos hicieron ver los diferentes las diferentes aristas respecto de esta situación en la que vivimos y la que vive nuestra educación en este momento muchísimas gracias buenas noches muchísimas gracias doctora Parra por su participación y damos ahora paso a las preguntas que han formulado las personas que están participando en este foro sí buenas noches primero que todo muchísimas felicitaciones a las a las expositoras de muchos de los de los participantes que tenemos de México de Argentina de Bolivia de El Salvador de Guatemala de Brasil de Nicaragua por ejemplo tenemos acá les agradecería que apaguen el micrófono todos hasta que vayan a responder gracias dice buenas noches a todos muy interesante lo que han abordado mi pregunta es en relación a algunos componentes que son teórico prácticos en este sentido la realización de laboratorios de qué manera poder cumplir con las competencias de esos componentes ahora en la modalidad R qué estrategias me sugieren por ejemplo componentes de química orgánica botánica farmacéutica por mencionar algunos no menciona quién va dirigida la pregunta no sé si alguno quiere ampliar en ese sentido doctora Fonseca la pregunta no va dirigida a ninguno en particular que si gustan todos pueden aportar a la respuesta o si alguno de ustedes quiere yo creo que tal vez de forma rápida o breve cada una que pueda aportar a lo que están preguntando bueno yo puedo responder lo que se ha decidido acá en la Universidad Nacional de Córdoba en algunas asignaturas sobre todo las básicas se ha hecho uso de videos que han elaborado los propios docentes o de powerpoints interactivos y lo que se tiene pensado es cuando se habilita el ingreso a la facultad como ya les expliqué se ha presentado el protocolo de las autoridades sanitarias una vez que se autoricen van a ir los profesores dedicados al enseñanza de los trabajos prácticos y van a hacer el trabajo práctico que se va a transmitir por streaming para que los alumnos lo puedan ir siguiendo de manera en línea y a su vez hacer preguntas no se van a hacer todos los trabajos prácticos que estaban programados para este cuatrimestre sino que ya los profesores están organizando en dos o tres trabajos prácticos condensar los temas más importantes de cada una de las asignaturas gracias no sé si Hazel tiene algún aporte bueno creo que lo que han comentado las compañeras ha sido muy valioso verdad desde los aportes que se han estado haciendo desde el punto de vista de que los docentes pueden hacer sus propios materiales demostrativos claramente necesitan tener los recursos verdad el laboratorio y demás que muchas veces tal vez en la casa no van a poder o no van a tener la posibilidad de acceder a la facultad entonces tal vez tenemos esa limitante pero si digamos hay muchas posibilidades tal vez como lo hablamos al inicio no siempre contamos con los recursos cuando no hay planificación verdad si esto se planifica con tiempo hay posibilidades de crear material audiovisual o de pensar en algo más complejo como la realidad virtual u otro tipo de recursos que podemos obviamente planificar con más tiempo y tener pues obviamente un tipo de resultado distinto desde la virtualidad gracias doctora desde nuestro caso la anterior vicerrectora de docencia nos planteó la posibilidad de generar planes remediales en los periodos interciclo entonces es una posibilidad que se está valorando como tenemos una vicerrectora de docencia vamos a esperar cuáles son los alineamientos pero eso puede ser una opción en el periodo de julio o en el periodo de enero y febrero hacer algún tipo de plan remedial en el siguiente curso donde se van a aplicar las habilidades y las destrezas que no se pudieron desarrollar totalmente a través de la virtualidad gracias doctora parra doctora parra aquí estoy no sé si usted tiene algún aporte con respecto a esto yo creo que al igual que como decía la verdad es que con tiempo podría utilizarse hasta incluso 3d para poder manejar algunas cosas sin embargo en este momento es muy complicado yo creo que los profesores pueden trabajar buscando algunos recursos digitales que respecto a algunos de los temas pero no en la totalidad yo creo que en este momento es muy complicado sustituir la totalidad de las prácticas fundamentalmente en los últimos semestres que tienen aplicación directa sobre la actividad profesional gracias tenemos aquí otra pregunta creo que también aplica para todas dice buenas noches felicidades por el evento y los reconocidos ponentes ¿cómo han resuelto o cuál método les ha resultado mejor para poder evaluar examen en ambiente virtual cómo evitar que el alumno consulte Google o a sus compañeros o cualquier otra fuente ¿Qué dicen? Bueno esa es una esa es una pregunta bastante compleja en el sentido de que cada institución toma una decisión en cuanto a la plataforma oficial o plataformas oficiales que utiliza y establece digamos que las pruebas o evaluaciones se deben realizar de manera oficial en la plataforma en el caso digamos de nosotros tenemos que usar Moodle ¿verdad? mediación virtual y si se pueden hacer exámenes tiene algunas posibilidades digamos de limitar algunas cosas por ejemplo una de las cosas es que se puede se puede establecer digamos configurar que cuando se abra el examen se abre una en una en una página este externa y se va a posicionar sobre cualquier cosa que haya en la computadora y no va a permitir googlear por decirlo así o abrir cualquier cosa de internet claro esto no significa que el estudiante no vaya a poder tener otra computadora o un celular en la mano ¿verdad? entonces creo que ahí es un tema también de ética ¿verdad? en este sentido donde este realmente uno puede poner tiempo que esté regulado que puedan tener cierta cantidad de respuesta también y otro otro aspecto es que este se puede evitar también se puede configurar en el Moodle que corten y peguen eso también se puede configurar en todo lo que es digamos Moodle obviamente hay otras aplicaciones incluso hay plugins que se le pueden instalar al Moodle que nosotros no contamos con eso no sé si las otras universidades de las compañeras sí cuentan pero hay un plugin que se llama SMO que se puede instalar es un eProctoring que se puede instalar digamos se puede configurar y este tiene una posibilidad de hacer una lectura del estudiante digamos como como por decirlo así por la inteligencia este artificial puede saber qué está haciendo el estudiante entonces cuando un estudiante está haciendo su examen normal no pasa nada nada más ahí la cámara lo está como vigilando pero si yo empiezo a levantarme a moverme entonces la cámara empieza a tomar fotografías o videos de lo que yo estoy haciendo y eso se lo envía al docente entonces hay diferentes digamos hay alternativas lo que pasa es que esos tipos de accesos o de posibilidades son paradas y las universidades tienen que invertir en ese sentido como les repito esto es un tema de conversar de planificarlo y de ver las posibilidades digamos ya si es una universidad totalmente virtual como por ejemplo la UNED de España se utiliza una aplicación propia que se llama AVEX que ellos la pagan la tienen es de ellos entonces les da diferentes posibilidades de controlar y de poder verificar lo que se está haciendo entonces desde este punto de vista es importante pues esa parte yo puedo responder respecto a la experiencia acá en la Universidad Nacional de Córdoba todavía no hemos tomado exámenes virtuales porque lo vamos a tomar la semana que viene pero es una situación particular porque solo se presentan aquellos alumnos que están adeudando como máximo dos asignaturas para terminar su carrera o sea que a mí me va a tocar tomar examen el día 3 de junio pero tengo solamente tres alumnos y el instructivo que nos envió la facultad es que se tiene que tomar examen virtual utilizando la plataforma Zoom y grabando el examen todavía no se ha decidido cómo se van a tomar los exámenes a partir del mes de julio y lo más complicado es que hay asignaturas sobre todo las asignaturas de primero y segundo año son algunas de estas asignaturas compartidas por todas las carreras y que tienen entre 1000 y 1200 alumnos así que todavía la facultad no tomó ninguna decisión al respecto y tampoco lo ha hecho la universidad estamos estudiando cuáles son las alternativas que se pueden presentar y utilizar efectivamente es muy complicado de verdad si es cierto que se pueden blindar algunas de las de las posibilidades en el examen pero pues esto cuesta y además se necesita tiempo y una capacitación por parte de los profesores para poderlo hacer en este momento el profesor tendrá que utilizar no sé a mí se me ocurre quizá no sea la mejor pero el manejo de tiempos por respuesta pudiera no permitir que el estudiante obtenga más tiempo del suficiente que uno considera pertinente para responder la pregunta en el caso de problemas pues ahí sí tendrá que dejar darse una posibilidad de utilización de recursos para que la respuesta sea en un tiempo determinado y se pueda dar quizá es lo único que se me ocurre por el momento para poder apoyar a los exámenes porque sí es imposible que si das el examen y el chico en su casa con su computadora su móvil lo que sea pues no se atreva a buscar información en las diferentes redes o en diferentes libros y bibliografía que tenga a su alcance ahora déjenme recordar yo en muchas de las ocasiones cuando era estudiante no era virtual era presencial pero nos daban exámenes a libro abierto y también hacer un examen a libro abierto no es fácil hay que saber qué es lo que se va a utilizar para poder responder la pregunta sin necesidad de hacerlo entonces pueden tener una cantidad de información importante y pueden consultarlo pero si no saben cómo responder pues aunque tengan todo a la mano van a tener siempre esa imposibilidad de responder correctamente Muchas gracias Doctora Hall En realidad Geisa ya se refirió a la plataforma de la universidad sé que en la facultad ya estamos haciendo evaluaciones es en esta misma plataforma y solo quería agregar a lo que decía la doctora Patricia que en realidad si tenemos exámenes también que permiten integrar materia pues lo mismo libro abierto igual no hay forma de copiar se sabe no se sabe y puede haber algún detalle que se pueda buscar pero sí o sea en este momento nosotros en la facultad el curso que mencioné en el de DUN es específicamente para capacitación y de hecho ahorita acaba de llegarme un enlace también de un café que va a ser un café sesión tipo Zoom de Metix para terminar de mejorar los conocimientos en evaluación virtual Gracias aquí tenemos una pregunta específica para la doctora ¿qué estrategias implementó con los estudiantes de último año que este semestre deberían estar realizando el internado universitario en hospitales y áreas de salud como requisito de graduación? Ok en este caso a ver los internados o prácticas dirigidas de graduación empiezan desde el 1 de enero hasta el 30 de junio los muchachos pudieron completar rotaciones hasta el 19 de marzo en servicios hospitalarios entonces con ellos se está pensando en un plan remedial donde tienen que contactar con los coordinadores para pensar en una modificación específica una cosa importante es que todo estudiante que haga la práctica dirigida de graduación hace un proyecto de graduación también un trabajo de investigación entonces muchos de esos trabajos también se pueden hacer de manera virtual aunque no estén en el hospital directamente por otro lado tenemos gente que está haciendo también su internado en hospitales privados específicamente hospital clínica bíblica y ellos retornaron a la presencialidad realizando una parte virtual y otra parte presencial con todas las rigurosidades del caso y en el caso de las personas que están haciendo práctica dirigida en farmacia ya se ha acordado con sus tutores de centro de práctica en los laboratorios que algunas labores se pueden hacer dentro de la industria y otras afuera tenemos también el caso de personas que están haciendo práctica dirigida de graduación fuera del país una en España y otro en Colombia y cada uno de sus tutores ha adecuado las prácticas de alguna manera también con reposición de horas para poder reingresar hospitales entonces pues no era la forma inicial en que se iba a hacer pero bueno ante la situación esto es lo que tenemos gracias para Hazel ¿cómo realizar la evaluación formativa y cómo evaluar competencias de forma virtual? bueno es una pregunta muy interesante en realidad si se puede ¿verdad? hay muchísimos modelos que se han planteado para generar entornos de aprendizaje virtual hay que concebir digamos o percibir el entorno virtual como una forma de construir aprendizajes tanto en el aula presencial como virtual tenemos que establecer cuál va a ser el rol del docente el rol del estudiante cómo se va a concebir este aprendizaje y cuál va a ser esta construcción recordemos que no sólo como lo decía un participante que dijo ahí en el chat que no solamente es la memoria ¿verdad? o no solamente copiar y pegar tenemos que también favorecer el hecho que el estudiante pueda resolver problemas que pueda trabajar en equipo que pueda comunicarse correctamente que pueda bueno muchísimas otras competencias que se pueden desarrollar tanto que se requieren como para las carreras como otras que se requieren ya en el mercado laboral y que también van cambiando con toda la evolución social y las tecnologías que cada vez requiere profesionales distintos profesionales capaces de enfrentarse a este tipo de cosas como las que estamos viviendo y que la creatividad la innovación la capacidad de resolución de problemas enfrentarnos a la crisis pues nos ha permitido poder salir adelante en muchos de los casos y de los problemas que hemos enfrentado entonces ¿cómo se puede hacer? bueno el docente debe establecer un rol de facilitador establecer una claridad de cómo el estudiante debe construir esos aprendizajes buscar mayor interacción con estrategias que sean participativas con estrategias que le permitan desde la plataforma utilizando diferentes herramientas construir y mejorar esas habilidades o competencias quiere decir que no es solamente la memoria no es solamente poder la transmisión de conocimientos y que puedan hacer un examen memorístico o que requiera una habilidad por ejemplo solo de matemática o de resolución de problemas sino más allá todas las otras cualidades y todas las otras competencias que bueno en el caso de farmacia que ustedes tienen claro ¿verdad? y que saben que deben desarrollar a raíz de los muchos trabajos que ustedes realizan en las diferentes carreras ok muchas gracias sí muchas gracias doctora Fonseca finalizamos por la hora creo quedaban unas cuantas preguntas pero creo que en las exposiciones se abarcaron esos temas entonces tiene usted la palabra muchísimas gracias de parte de las entidades organizadoras de este foro a las cuatro expositoras por las excelentes participaciones realmente creo que abrimos este este foro de discusión que creo que llevará muchos más porque hay muchos temas específicos que se deben tocar en cada uno de los aspectos que hoy se plantearon vemos también las coincidencias que tenemos en todos los países en cuanto a los retos ¿verdad? y los aprendizajes que se han tenido en esta en estos meses que llevamos de cuarentena o de confinamiento por el por la pandemia del COVID-19 y que tal como algunas de ustedes lo mencionaron pues en realidad es cómo retornamos a la nueva normalidad va a seguir siendo parte de la virtualidad de esta nueva normalidad y por lo tanto pues cada vez tenemos que seguir construyendo y aprendiendo así es que agradecerles de nuevo a ustedes y a todos también los que estuvieron participando realmente decirles también que han manifestado muchísimas personas felicitaciones por las excelentes presentaciones que hicieron así es que a todos muchísimas gracias y buenas noches Gracias Lidia Gracias Buenas noches Gracias Buenas noches Gracias Hasta luego Gracias Chao 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 Chao